De mañana De mañana De mañana Buenos días mis amigos, muy buenos días de mañana Este magnífico programa preparado para todos ustedes día a día Con diletación de artista Don Sócrates, buenos días Buenos días, amado Don Fulvio, ¿cómo están? Buenos días, amado, buenos días, Sócrates, buenos días a todos Los que siempre están con nosotros de mañana Y un abrazo a todos los que están fuera de su terruño querido Así es, que nos ven a través de la magia del internet Claro Así es que nada, buenos días para todos ustedes, buenos días mundo Este programa como cada día es una propuesta de información, de análisis De comentarios acerca de la actualidad noticiosa No solamente de la República Dominicana, sino de todo el planeta Así es que vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy Y lo primero que tengo que decirle es la pregunta del día ¿Considera usted que en caso de que Leonel Fernández pierda las primarias ¿Apoyaría a Gonzalo o viceversa? Es decir, si gana, si pierde o si gana Leonel, si Gonzalo lo apoyaría Esa es la idea que tiene la pregunta del día hoy Mira, yo pienso que no podemos dejar pasar, antes de pasar a Fulvio La situación de crisis que ocurre en Perú Ustedes saben que el lunes el Congreso, el Presidente disolvió el Congreso Sí, así es Por un decreto constitucional Luego el Congreso El Congreso le respondió A la vice Haciéndole un impedimento Impedimento moral Lo declaró incapacitado moral Y lo separó de su cargo por un año y nombró a la vicepresidenta Pero entonces, anoche la vicepresidenta Renunció no solamente de la presidencia interina Sino de la vicepresidencia de la República Argumentando que se había roto el orden constitucional Y pretendiendo que se vuelva a elecciones lo más rápido posible No se ha pronunciado la OEA No se ha pronunciado el Grupo del Lima No se ha pronunciado ninguno de los organismos regionales Entonces, volvemos el retroceso de que un Presidente Venga y instituya un Congreso Un Congreso que no tiene mucha aceptación dentro del público Pero que fue constitucionalmente elegido Y para que nos examinemos adentro Para ver lo que está pasando Ya tendremos ocasión de referirnos a eso Bueno, el mundo se ha ido convulsionando El mundo latinoamericano Y en algún momento nosotros como espacio de noticia y comentario Tendremos que tocar Qué ha ido ocurriendo Sobre todo en Latinoamérica Que es el entorno que más nos acerca Más cercano Bueno, recuerdo la pregunta del día Usted considera que es en caso de que Leónel Fernández pierda las primarias ¿Apoyaría a Gonzalo o ocurriría lo contrario? Vamos a seguir con nuestro programa Y vamos a escuchar a Don Fulvio Ureña A ver cómo andan las cosas Hoy nos levantamos con el día neblinoso Con neblina también Pero muy bueno Yo pensaba que estaba en naranjo dulce Antes de decirte El comentario de Socrate Que es sumamente peligroso lo que está pasando Sí, sí Porque tú tienes ahí a Venezuela Y tienes a Ecuador Claro Y tienes a Perú Entonces ya con una crisis en Perú Sí Ya la cosa se va agudizando Se va a complicar Y es consecuencia de Odebrecht Lo de Perú Claro La región entera puede entrar en crisis Y ahí viene el tema De que creo que próximamente Habrán elecciones en Bolivia En Ecuador se está discutiendo Bien Hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología UNAMED Sigue la vaguada En la parte norte De nuestro territorio Humedad bien alta En toda la geografía nacional Por lo tanto Va a continuar Lo que se llama Los aguaceros A veces con tronadas y relámpagos Y a veces fuertes Y también inundaciones repentinas ¿Qué nos dice la parte De esta neblina que está apareciendo En el litoral de nuestra isla? Bueno Estos son partículas pequeñas hidroscópicas Que reducen la visibilidad Hay que tener cuidado en el tránsito Interurbano Entre las ciudades Porque esto reduce la velocidad E incentiva la velocidad Oigan que contradicción ¿Cómo la cosa? Reduce la visibilidad Esta partícula hidroscópica Pequeñas que se forman como neblinas Que son llamadas también Hidrometeoros Ya Pequeños Entre 50 y 200 micrones Ok Entonces cubren la superficie Esta neblina E incentivan la velocidad Aún reduciendo la visibilidad El individuo El chofer Tiende a creerse que puede Ver un poco más hacia adelante O sea que las reducen y las disminuyen al mismo tiempo Reduce la visibilidad A la visibilidad Pero aumenta el deseo de la velocidad El deseo de la velocidad Como un efecto sobre la adrenalina Sí, sí Hay que tener mucho cuidado en estos procesos Se espera lluvia para esta tarde En la región noreste Norte Noroeste Sureste Sur oeste Cordillera central Y zona fronteriza Siguen las alertas A todas las provincias Del litoral norte Litoral este Y parte de la zona fronteriza Por inundaciones de ríos Cañadas y arroyos Y también Inundaciones repentinas de ciudades Mis amigos Ese es el informe De cómo andan las cosas en el clima Dime Sócrates Un reporte De un amable televidente Que nos dice que La vicepresidenta de Perú Lo que no quiere es salir presa De ahí Bueno Pero ella está sometida No, ella tiene medida de coerción Me parece No, ella no puede tener nada Porque ella No estuviera en la presidencia Fue Keiko Ah, ok Keiko Fujimora La candidata Gracias Bueno Vamos señores A escuchar inmediatamente Que nos trae el amigo Francis Rodríguez Que ya está con nosotros Aprovechar ahora Para saludar Lo que pasa Pero venga Acá hay que Aquí hay como un chisme Sí, sí Francis Al momento de darte El abrazo De bienvenida Háblanos de tu tema Que tú tienes Buenos días Buenos días A todos Gracias al padre Por la luz de este día Yo soy Francis Rodríguez Garolina Buenos días Buenos días Francis Buenos días compañero Rodríguez Sánchez No se te olvide De ese apellido ¿Qué pasa? Dios mío Ahora No ha defendido a Luz Porque ven acá Francis Rodríguez Usted Sánchez Sánchez también Con orgullo Y su Y su afición por los micrófonos Le viene del Sánchez Así que Así es Miren Hace unos días He tenido la oportunidad Es decir En estos días He tenido la oportunidad De saludar a muchas personas Algunos no lo conocía Directamente Lo había visto Y me han expresado Y todos se han acercado Con la intención De una orientación Porque sus aspiraciones A la regiduría Le llama poderosamente La atención En cada Cada vez que nos encontramos Primero por las Mi oportunidad De Y mi ejercicio Como regidor En el municipio De San Francisco De Macorís Y Por nuestra condición De comunicador Y político Y son muchos Los que se han interesado En el tema Municipal Y También Por participar Algunos Del PRM Otro De Otros partidos Del mismo PLD Mucho El partido Reformista Aunque no van A participar Como a la vez Lo haremos nosotros La fuerza nacional Progresista A través de Convenciones De delegados Pero es importante Porque a la vez He encontrado Un tanto De ausencia Del conocimiento De que Cómo está compuesto Los ayuntamientos A esta fecha Que lo hemos hablado Bastante Y cuál es la función Del regidor Cuando me hablan De que tienen Proyectos Que tienen Esto Que tienen Lo otro Digo mira Tiene que Saber Diferenciar De que el regidor No va A las salas Capitulares Con ninguna Función Administrativa Que no sea La de Administrarse Él En sus Funciones Esa es Esa es una Cuestión Que está relegada A la alcaldía Que es el Administrador Y quien es Quien debe Dar muestra De buen Ejecutor Esa es la Administración Que le corresponde Primero Formar El presupuesto Y después Llevarlo Al consejo A partir del Primero De octubre Es decir Que esta Alcaldía Hoy día Está En mora De someter En cualquier Momento A partir de ayer Primero De octubre El presupuesto Que corresponderá Al 2020 Y esas son Cuestiones sencillas Que debemos De comprender Pero a la vez Para llamar La atención A la sociedad Que no sigamos O no Convivamos Ausente De la Del ejercicio De lo municipal Que es el gobierno En miniatura Del municipio Que corresponde En este caso De San Francisco De Macorís De ahí Parte Que cada Administrador Tiene que dar Respuesta E informar No solamente Trimistralmente Al consejo De regidores Que es quien Tiene la La condición De Legislar Y de Normatizar La vida En el municipio Acorde A lo que dice La constitución Y la ley 176 Guión 07 Y con ella Todas las leyes Adyacentes O sectoriales Que con ella Convergen Para el desenvolvimiento Cotidiano De la municipalidad Esto parece Como le diría Sócrates A veces Como Baladíe Porque aquí se vive Lo pragmático Lo del momento Y esto Y esto lo digo Como crítica Que muchos Quieren ser Alcalde O candidato A la alcaldía Y no conocen La más mínima De la ley Lo que pasa es que Una cosa es que Tú tengas derecho A aspirar Y otra cosa es que Tú puedas Tengas condiciones Para hacerlo Entonces Que tengas condiciones Entonces La sociedad Partiendo de este Concepto De lo que trato De llevar E informar Es que debe De Partir A quien Apoyar O por quien Votar Por quien Votar Porque la vida En la realidad Cuando se está En el puesto También se torna Un tanto Distinta A lo que nos habían Dicho O lo que habíamos Visto No es lo mismo Llamar al diablo Que haberlo llegado Esa es la frase Que corresponde Entonces Con respecto A los regidores Quienes tienen Una función También Aparte de la normativa Y legislativa Municipal La de fiscalizar Craso error Hay muchos regidores Que en este periodo Han creído Que el fiscalizar Es meter la cuchara O las narices En toda la vida Del alcalde Y ahí a veces Hasta me veo Defender No, no Lo que veo Lo que hago es Llamar la atención Para que cada quien Actúe conforme A lo que indica La ley Ciertamente Que en nuestras Posiciones Más que en los medios En principio Es en el hemiciclo Municipal Donde usted tiene La responsabilidad Primero De poner en contexto Al consejo De lo que usted Va a emitir Respecto a la alcaldía Y llevarlo En la mayor medida A la parte institucional No personal Con el alcalde Que es lo que hemos visto Mayormente Un enfrentamiento De dime si direte Sin ningún tipo De contenido Institucional Si en ese proceso Surgieran Contrañimiento Diferencias Y uno u otro Se sale De lo institucional No quita De que usted le diga Tres vainas A quien se lo merezca Porque así lo hice yo Y me enfrenté Bastante Es decir Que jamás Utilizar Mi Espacio Para denostar Para acusar De forma alegre Cuando tú tienes Toda una Carga Del cargo Como responsabilidad Para ejercer La función Pero A todo esto A favor de quien A favor de quien Suponemos Que en este municipio Como gobierno Del municipio De San Francisco De Macorís El consejo Debe procurar Manejar O llevar Las mejores Soluciones Perdón Soluciones A la colectividad No hemos agrupado Y muchos hemos hecho Una especie de Conformación Estratégica De lo que yo quiero Y lo que yo pienso Cuantas veces En la alianza Con el partido De la liberación dominicana Y me recordarán Muchos de los que Fuimos regidores Por dos periodos Que cuando estaba En desacuerdo Con un proyecto Que llevaban Colegas del partido De la liberación Dominicana Y yo le observaba Recuérdense que yo Tengo la facultad De votar Condicional Condicionado Porque no se hace Tal o tal O cual cosa Antes de Que se convierta O de nosotros Convertir esto En una decisión Definitiva No me hacían caso Entonces yo le decía Como se ha sometido No obstante Hacer yo Las aclaraciones Y las observaciones Pues quiero reafirmar El compromiso Que mi partido La Fuerza Nacional Progresista Ha asumido Al venir aquí En su representación En una alianza Que la dirige El partido De la liberación dominicana En este momento Que me presto A votar Por la propuesta Nosotros reafirmamos Nuestro compromiso De alianza Ahora en el voto Rechazo Totalmente La propuesta Y o me abstengo De votar O no O voto Con un voto Disidente Pero tiene que tener sentido No oponerme Por oponerme Porque yo no quiero Que se le apruebe Esto a fulano Esas son cuestiones Que debemos ir aprendiendo Y busquen Los manuales Del orden parlamentario Que es lo que nos permite El ejercicio Del legislador En cualquier ámbito De la vida De consejos O Hemiciclos Finalmente Advertir Que hemos perdido De vista Cuestiones fundamentales Del manejo De lo municipal Como es La de Enfrentar Con firmeza La supervisión La supervisión Posterior A los permisos De construcción Y uso De suelo Existen El mecanismo De oposición De oposición A construcción Pero eso debe hacerse Bajo el esquema legal Que indica La propia ley 675 Y 176 Y 176 Y 176 Más la constitución Que es la que tenemos De cabecera Bajo ese esquema Todo es viable Todo es posible La de fiscalizar Por último Corresponde Al contralor Municipal Que lamentablemente No hemos visto En ninguna De las administraciones El ejercicio Fundamental Que tiene Este funcionario Que no depende Ni lo nombra El El alcalde De turno Lo nombra El consejo Para los fines De la fiscalización De lo administrativo Y eso Tiene que llevarle A conciencia A la alcaldía De no inmiscuirse Ni tratar De lograr Aprobaciones O firma De contralor Más bien El contralor Es el funcionario De mayor Poder Que tiene Una administración Porque Objeta Tiene veto Y paraliza Todo lo que se haga Fuera de la Amparo De las normas Administrativas De la ley Pero eso tiene que tener Ese funcionario La interesa El compromiso De hacerse cumplir No importa Quien Quien sea el alcalde O de que partido Pertenezca Así es Eso es un Funcionario Por encima De la gerencia Financiera Es un control Es un control Un control total Por lo tanto Es a través De ese funcionario Que el regidor Ejerce la llamada Función De fiscalización Que pena Que hayan desperdiciado Cuatro años La actual Administración Y no hayan hecho Un ejercicio Acorde A lo que indica La ley Que es la función De un regidor En el municipio De San Francisco De Macorís Bueno señores Gracias a Francis Rodríguez Por su comentario Hay que desglosarlo Un poco más adelante Pero mientras tanto Vamos a escuchar El mensaje Que nos tiene Nicolás Hidalgo Adelante Porque él conoce Tu diario vivir Tus penas y alegrías Nicolás Hidalgo El diputado de todos Partido revolucionario moderno Nicolás Hidalgo Diputado PRM El diputado de todos Bueno mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En este programa De mañana Desde las 7 Hasta las 10 De la media mañana Estaremos con ustedes Y ahora en este momento Está Tony García Con nosotros Para el tema deportivo Como andan los deportes Tony Buenos días Bueno muchas gracias Buenos días a todos Los deportes Candentes Como siempre Y sobre todo Muy contento Porque ayer Era un dominicano Juan Soto De los nacionales De Washington Se convirtió En el héroe Ofensivo Para darle la victoria A su equipo Los nacionales Sobre el equipo De los cerveceros De Milwaukee Con un hit Conectado con las bases Llenas Un limpiabases Con el lanzador Con apenas 17 años Él entró El dominicano El dominicano Un disparate Del americano No 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 Espérate Eso no Pero fue un hit Si fue un hit Fue un hit Es un hit Es un hit Es un hit Muy bien Punto 31 de efectividad Por el equipo Por el equipo De los cardenales Ahí está precisamente Miles Mikolas Quien será el lanzador Del equipo De los cardenales De San Luis Ayer inició La convivencia Deportiva curricular Donde Cientos de niños Se dieron cita En el polideportivo San Martín En tres modalidades Para el día de ayer Que fueron Atletismo Gimnasia rítmica Y baloncesto También en la modalidad Tres por tres Ahí estamos viendo Un partido Entre el politécnico Manuel María Castillo Y el conjunto Del colegio Santa Rosa Que se clasificó Al partido final En el día de hoy Para enfrentar Al centro Flérida Hernández Ese partido Va a ser celebrado A las nueve de la mañana En el colegio Santa Rosa de Lima En el día de hoy El partido final Ayer participaron Los centros De César Nicolás Penso De la comunidad Del Caimito Participó también El Liceo Brasilia Pepín También estuvo Participando La escuela San Martín De Porres Y el Pedro Francisco Bonó De la Peña O sea que Una Una convivencia Deportiva Bastante Colorida En el día de hoy Se juegan Las modalidades De voleibol Carrera de orientación Y también Béisbol En el complejo Deportivo Juan Pablo Duarte Y también En un escenario Para el voleibol El colegio Santa Rosa de Lima La dirección técnica De voleibol Está a cargo Del profesor Experimentado José Augusto Morel Quien Es el director Técnico De esa disciplina Y ya por último Hoy inician Los playoff De la liga nacional De baloncesto Ahí tenemos El calendario El equipo De los indios En el partido Número uno Enfrentando aquí Al conjunto De los Soles Del este En el Mario Ortega Y entonces Posteriormente El viernes El juego Será en el Polideportivo De Invivienda Ya para el El domingo El partido Será a las Cuatro de la tarde En el Mario Ortega Otra vez Y entonces Si es necesario Se jugarían Los otros dos Partidos Vamos a darle Buenas vibras Para que nuestro Equipo de indios De San Francisco Pueda Continuar ganando Ahora en esta etapa De los Playoffs De estas eliminatorias Y podamos ir A la final Y levantar El setor de campeón Por el momento Es todo lo que Tenemos en deporte Gracias A nuestro querido Amigo Y compañero Mañanero A don Tony Gracias Tony Bueno y usted No tiene un mensaje Interesante por ahí Doña Carolina Y es que debemos De recordarles Que LIR Comercial Es la tienda Del hogar Donde usted Podrá encontrar Toda la variedad De juegos de habitación Tradicionales Modernos Locales E importados Hermosos accesorios Y muebles Para adornar Su sala Así como Topes de cristal Y metal Donde toda la familia Podrá disfrutar Y compartir Visita LIR Comercial Recuerda que Recuerda que Hay grandes ofertas Televisores Desde 1700 pesos Usted se los lleva De 32 pulgadas Además Los abanicos De techo Dice Sobrate que 3000 Ajá También hay Desde 3000 El inicial Desde 32 pulgadas Televisión Smart Donde usted puede Usar redes sociales Conectarse Al internet Y demás Visite las 34 Sucursales A nivel Nacional LIR Comercial Donde todos Califican Bueno pues Yo le sugiero Que Atención Asociación Duarte Vuelve El mega ahorro Con ADAT Por cada Incremento De 1000 pesos En tu cuenta De ahorro Participa Para ganar 3 premios De 100 mil pesos Y un gran premio De 200 mil Gana Ahorrando Con Asociación Duarte Es fácil Y rápido Consulta Las bases Del concurso En www.adat.com Punto de o Perdón Si Punto de o Así es Señores Promete Promete Válida Hasta el 15 De noviembre 2019 Ciertas Restricciones Aplican Asociación Duarte De ahorros Y préstamos Adaptados A tus necesidades Bien Señores Seguimos Con más Contenido Del programa Después De esta Pausa Volvemos De mañana No se Vaya De mañana A la vuelta Mis amigos Aprovechamos Para darle Buenos días A los que Se integran En este momento Recordarle La pregunta De hoy ¿Considera Usted Que en caso De que Leonel Fernández Pierda Las primarias Apoyaría A Gonzalo O viceversa Es decir Si es aquel Que gana Apoyaría Al otro La pregunta Del millón ¿Qué ustedes creen? Pero Gonzalo Dijo que sí Ya el que va a perder Dijo que sí Ah ok Dijo que uno se va Para San Juan O uno se va Para Villajuana No a Barajosa No pero es con Danilo El asunto no es con Gonzalo Ah bueno ya Tienes razón Bueno Vamos señores A escuchar El resumen Bueno en un momento Lo vamos a escuchar Amado tú tienes un tema Por acá Que nos gustaría Escucharte Nos dicen Que eres tú Si Eh Miren El tema Que les traigo Básicamente Tiene que ver Con Lo que está Ocurriendo En El vecino País De Haití Históricamente Los dominicanos Hemos vivido A espalda De Haití Eh Tiene que ver El hecho De que Haití Fue colonizada Su idiosincrasia Su cultura Se la dio Otra nación Que no fue España Lo que quiere decir Que eso provocó Una división En términos Idiosincráticos Con la República Dominicana Español Con otra visión Francés Con otra visión Y eso Lógicamente Provocó Una verdadera Frontera Entre ambas naciones Pero Haití Es una realidad Haití Es una realidad Y lo que está pasando En Haití De alguna manera Nos Toca a nosotros Una parte Querramos O no Seamos Nacionalistas O no Seamos Anti-haitiano O pro-haitiano De las ONG Que lo defienden Lo que sea Miren esas imágenes Que lo complace El Estado Que lo complace Miren esas imágenes Esas imágenes Son De los acontecimientos Que están ocurriendo En el día Bueno En estos días Lamentablemente Yo tengo un amigo Un hermano Que se llama Héctor Pastor Vázquez Uno de la gente Que más sabe Del tema haitiano En la República Dominicana Pero Héctor No quiere Hablar A medios De comunicación Porque la diplomacia Se lo prohíbe Según lo que me explica Le pedí Unas informaciones Y eso Y lamentablemente No se pudo Bueno Lo correcto sería Que un representante Dominicano Que esté allí De la referencia Al Estado Que lo envía Exacto De cómo Y cómo Cómo lo ve O qué está viviendo Ese país Porque de eso se trata La diplomacia La idea es que Él no la puede decir Como tú lo entendías Hay un Estado Que está Arrodillado A esos intereses De resolver El problema haitiano Con República Dominicana Fuera más fácil Y ya le dimos Más de 8 mil kilómetros cuadrados En la era de Trujillo Sí Pero ese no es el tema El tema es Que nosotros Pienso yo Que no hemos sabido Actuar frente a Haití Con la debida Responsable Y condición Como nación Nosotros somos La potencia De los dos Nosotros somos La potencia Yo recuerdo Que José Israel Cuello Otro gran amigo Que tengo El gordo cuello Como le decía Una vez nos decía En una reunión Que sostuvíamos Sosteníamos Perdón Que el Nosotros lo que debemos hacer Es dominicanizar Haití Y yo Pero nosotros somos La potencia O sea ¿Por qué tenemos? Aquí hubo un desorejado Que dijo hace un tiempo En un tweet En Twitter Que lo que Que en la escuela Debíamos de enseñar Creol ¿Por qué enseñar Creol? Cuando el inglés Por ejemplo Es un idioma Que se utiliza Universalmente El creol Lo hablan Cinco, diez, quince Millones de personas Ni quince son Son como diez millones De personas Los haitianos Pero bueno El tema Básicamente El tema Es la idea De cómo manejarnos Con Haití Yo pienso Que Ni 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 Meternos nosotros En sus asuntos Pero evitar Que se metan En los nuestros Yo pienso Que definitivamente La inmigración haitiana Se va a producir Toda la vida Sobre todo Mientras Haití Esté En la condición Política Social Y económica En que esté Y nosotros Debemos entender Que tendremos Que aceptar Una parte De su De su Población Ahora Con regla Con normas De la manera Como nosotros Nos hemos dado La ley Las disposiciones Constitucionales Que tratan El tema Migratorio De esa manera Pero están las leyes Ahí Sí, claro Lo que no se ha hecho Es aplicarla Aplicarla De vida Dicen que hay poderes Fácticos Dominicanos Y haitianos Que favorecen Ese desorden Hay una idea De la comunidad Internacional Todos los logros Que ha tenido Esos sectores Que operan Desde República Dominicana De forma aviesa Y muy irresponsables Por parte del gobierno Están avalados Y refrendados Por el ministro Administrativo No, pero no Pero yo pienso Que tú eres injusto Porque realmente Gonzalo Está en el poder No, perdón Gonzalo no Montalvo Montalvo Hasta en la sopa Hasta en la sopa Ustedes vieron El meme De la muchacha Que se fue A hacer un tatuaje Y cuando quitaron Le salió Gonzalo Mira Yo pienso Que tú eres injusto Porque en realidad El tema No es Montalvo Lo que está pasando Con Haití La relación de Haití República Dominicana Ustedes mismos Tenían un director De migración Que no pudo hacer nada O que no hizo nada No sé Pero no hizo nada Te lo voy a explicar No, no Oye, no hizo nada El Estado Le quitó La función de migración Y se la pasó A Interior y Policía A partir de ahí Fue un desastre Sí Debió haber renunciado Renunció Sí, pero renunció Después que ya No había tiempo Tenía dos años Porque tampoco Se le entregó Al momento No fue con el gabinete Que fue nombrado Dice que hay poderes Empresariales Total Sí Pero mira Lo que pasa es que Hay 10 Un acuerdo binacional Con ausencia del Estado ¿Cuánto habla de binacionalismo? El asunto es que Haití Es nuestro principal cliente A nivel económico Entonces cuando Nuestro principal mercado Sí, sí Nuestro principal mercado Pero no hemos sido capaces De manejar eso De manera adecuada Haití en momentos De la historia Y de la relación República Dominicana Haití Ha sido Ha tenido más dignidad Que nosotros mismos Cuando por ejemplo Haití Ha prohibido La entrada de productos Dominicanos Alegando Que tienen contaminación Que tienen esto Que tienen aquello Han sido más dignos Que nosotros En el manejo Y luego tú ves Moviéndose A los empresarios Y también A los funcionarios En los flexos De este y de otros gobiernos Que hemos tenido Lo cierto es Que nosotros No podemos Con las condiciones De pobreza De nuestro país Mucho menos No, no, no Está bien Nosotros no podemos Asumir Haití Pero tampoco Podemos olvidarnos Que lo tenemos ahí Es como el vecino Incómodo Que te pone la música Tú no puedes prohibirle Tú no puedes obligarlo A que venda su equipo De música Tú lo que tienes que hacer Es que el vecino Te la ponga más bajita Y poder Para poder convivir O sea Es una realidad Y eso es que Lo que no Lo que no quieren entender Los nacionalistas A ultranza El caso de De la fuerza nacional Progresista La fuerza nacional Progresista Ha tenido siempre Un discurso muy claro De cuáles son Los mecanismos Para un estado No, no Ustedes entienden Que hay que Tirar un muro Donde no pueda Ni subirse por ahí En las condiciones Que no han planteado No, no Eso es nacionalismo A ultranza Que también es malo De liberación De la frontera Lo correcto Es que haya Un muro Para poder Contrarrestar La carga Que este pueblo No puede cargar Con Haití Pero nosotros Podríamos Nosotros podríamos Ayudar a Haití A que Haití Equilibre Su situación social Política Y económica Y eso lo hizo Leonel Fernández En su momento Con hospitales Con universidades Espérate Francis Pero déjame decirte No, no Espérate Que está en mi turno Aguántate No, no Aguántate No, aguántate Déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar Si no aquí No va a hablar Bueno Oye Usted no debe Déjame hablar Vamos, vamos No, no Yo no te estoy Proviniendo Usted no puede Se equivocaron Vamos a escuchar a más Usted no me puede Explicar a mí Que yo hice O no dejé de hacer algo Usted lo que tiene que aprender Es a escuchar Y a responder Ustedes se equivocaron Se equivocaron Se equivocaron Se equivocaron En ese planteamiento Se equivocaron En ese planteamiento Jamás hemos estado equivocados Ustedes Para que lo sepa Porque tú no puedes Cerrar Haití Fran Si tú tienes que entenderlo Ustedes tienen que comprenderlo Haití en Haití Eso yo lo comparto contigo Ahora Lo que no comparto contigo Ni con el planteamiento De la fuerza Francis Rodríguez Es que se cierre La frontera De forma tal Que no haya flujo El flujo tiene que ser manejado Francis Y amigos Yo lo que creo Amado Que nosotros Hemos sido muy ineptos En la comunidad internacional En nuestra diplomacia Yo creo eso Porque el problema de Haití Es un problema de Francia De Inglaterra De Canadá Todo el que tiene frontera Lo que pasa es que esta gente No quiere entender eso Entonces nosotros Tenemos que jugar Nosotros tenemos que jugar Un papel Más estelar Más responsable Con esas potencias Internacionales Para que tracen pautas Haití Porque nosotros No podemos No tenemos condiciones Nosotros lo poco que tenemos Hemos dado más Que todos esos países Que se comprometieron A reconstruir Haití En Haití Yo te compro esa idea Pues exacto Tenemos una llamadita Te la acabo de comprar Buenos días Sí, buen día Buenos días Sí, buen día Mira Yo quiero Yo quiero Que te da una queja Por favor ¿Qué es? ¿Qué es? Esa es la educación Que estas dos personas Le están dando al público Que por televisión Que nada más se ve aquí En este pueblo ¿Eh? ¿Cuál es la educación? Ah Dios Mira como están Peleando ahí Discutiendo Nadie está peleando Usted me ha visto Que yo me he quitado la camisa Yo me paro de aquí Y me he quitado la camisa Entonces sí es pleito Mientras tanto no Se exacerbaron los ánimos Sí Porque yo entendía Que debía descontestar En el momento Y no me dejaban Y hasta me Hasta me bajó ¿Qué usted cree? El derecho No, qué va La contradicción Hay que saberla manejar De ese descuento Y aquí lo que estamos Somos profesionales Y sabemos manejar Las contradicciones Pero bueno Yo quiero redondear un poco Lo que pienso Es que el tema Haití República Dominicana No debe ser cerrado El tema Haití República Dominicana No debe ser totalmente abierto Yo pienso que tenemos que tener Sobre todo con Haití Políticas claras Y definidas Para manejar El tema de la migración Manejar el tema De la relación comercial Manejar el tema De la relación diplomática Muchas veces A pesar de que nosotros Frente a Haití Somos potencia Hemos quedado por debajo Y eso no puede ser posible Hay que ver a Haití Como el vecino Que hay que saber Tratar y manejar Bueno yo creo que Ante todo esto La República Dominicana En lo que tiene que ver Con el trato Con el manejo O sea Ha dado un trato Más de lo que Nosotros tenemos La capacidad económica Si se quiere En este aspecto Tan importante O sea yo entiendo Que lo hemos estado haciendo El aspecto Que nosotros tenemos Que se debe de resolver Es esta situación Migratoria O sea es este flujo De haitianos Entrando a la República Dominicana Ese es control fronterizo Que debería de ser Pero hay control fronterizo Pero debe de ser más No 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 Es que no cruza Un diente de ajo Por la frontera Ah ok Ahí si Entonces en este sentido Pues creo que debemos de Cruzan 15 mil haitianos Pero no cruzan Un diente de ajo Bueno Muchísimas gracias Aquí hay mucho ajo Señores Buenos días Distinguida Y querida amiga Miledis Muy bien Buenos días Buenas Miledis Seguro Gracias Buenos días Y un honor para mi Estar aquí en de mañana Con ustedes Mis grandes amigos Y amigas Diputada al Congreso Por la provincia de Duarte Miledis Usted aspira a la alcaldía Claro que si Claro que si Estamos aspirando El próximo 6 Usted Es la Ganadora Si Hemos hecho un trabajo Desde ahora Para ganar Abrumadoramente La precandidatura A la alcaldía Del municipio De San Francisco De Macorís Y así lo dicen Las encuestas Las encuestas Me dan muy alta Gracias a Dios Y al pueblo Franco Macorizano Que ha decidido De que San Francisco De Macorís Cambie el rumbo Debemos de rescatar San Francisco De Macorís Y el pueblo Ha decidido Que será Miledis Núñez La primera Alcaldesa Mujer Electa La primera Después de 241 años De fundado San Francisco De Macorís Electa Electa Este No dará La oportunidad De dirigir Lo destino De nuestro Ayuntamiento Pero Lo vamos a dirigir No Miledis Núñez Solo Sino con un equipo De hombres y mujeres De esta sociedad Que también Están a favor De que San Francisco De Macorís Debe de continuar Con el desarrollo Y el progreso Miledis ¿Qué visión Tiene usted De San Francisco De Macorís Que usted entiende Que hay que hacer Que no se ha hecho Bueno Muchas cosas Ciertamente Aunque San Francisco De Macorís Está creciendo Está creciendo De una manera Desorganizada Sin una Planificación Tú sabes Que los ayuntamientos Están llamados A planificar El crecimiento Del municipio Pero al mismo Tiempo Contribuir Con Y construir Obra de desarrollo Para el municipio Si tú me preguntas ¿Por qué Disminuimos Un diputado En esta provincia? Oiga Nuestros profesionales Se están yendo Hay que ver Por qué Está migrando Nuestra gente De San Francisco De Macorís De la provincia De Duarte Hacia otro pueblo Entonces tenemos Que construir Conjuntamente Con el gobierno Central Obra de desarrollo ¿No atribuye eso A la ejecutoria De Alex Díaz? ¿O del alcalde? No, la emigración No es tan solo Del alcalde O sea Viene siendo En conjunto Porque el señor alcalde No puede construir Una industria El señor alcalde O el ayuntamiento No puede Poner a funcionar Una zona franca Que está cerrada Entonces lo que debemos Es Aunar esfuerzo Gobierno central Conjuntamente Con gobierno local Para lograr Que se construyan Obra de desarrollo Y que haya Un mercado digno Que haya Una plaza De la cultura Pero eso es imposible Para un alcalde Que no sea Del partido De gobierno Porque aquí Se da la situación De que entendemos Que somos enemigos Sin embargo Si tú eres Pledeísta Con el perdón Y yo soy del PRM O del partido Reformista O de la fuerza Bueno en este caso La fuerza nacional Depende de cuál litoral No me ataque a Francis Que Francis es mi hermano Y mi colega Es regidor Depende de qué litoral Pero amigo Me está visto el diablo Pero de verdad Tú eres del PLD Yo no dije del PLD De la fuerza Depende del litoral Son aliados No aliados Nosotros tenemos muy claro Y creo que del sistema De partido Hemos sido los más claros Ustedes están en silencio Con todo lo que están haciendo Vamos a continuar Creyéndose que Que se van a beneficiar La idea es No tranquilo Sí como siempre La idea es Que si el alcalde No es del mismo partido Que es el presidente Entonces se presenta La situación De que no lo apoyan Porque no hay una visión De estado como tal Lo que hay es una visión Partidaria Mira y déjame decirte Que en este caso Puedo decir Porque cuando Gonzalo Castillo Era ministro De obras públicas Presencialmente Hizo un acuerdo Con todos los ayuntamientos Y yo me acuerdo Que nosotros aquí Afaltamos 81 kilómetros Eso tan solo En el casco urbano En la alcaldía Le correspondía Lo que es El afirmado Aceras y contenía Y el gobierno central Venía y afaltaba Que hizo el presidente Danilo Medina Vino al mercado Fuimos al mercado Se comprometió Con construir Un mercado Para San Francisco Pero que el ayuntamiento Buscara Los terrenos Lamentablemente El ayuntamiento No buscó el terreno O sea A mí se me haría Mucho más fácil Con un gobierno Peledeísta Con un presidente Como Gonzalo Que es mi amigo Mi hermano Ir Mi presidente El ayuntamiento Buscará los terrenos Pero no sé San Francisco De Macorís Tiene que tener Un mercado digno Y que Y que no merecemos Yo no sé Si usted últimamente Ha ido al mercado Pero el mercado No está Yo no voy Yo desecho Ese cuadrante Yo lo desecho No está apto Para consumir Lo que muchas veces Se vende Pero es una responsabilidad Del municipio De tener Un mercado decente Mileris Y al mismo tiempo Yo soy Me estoy reuniendo Con algunos Mercaderes Y las cosas No se pueden hacer Simplemente Porque Mileris Quiera sacar El mercado De ahí O ir Mire no me pongan Esa caseta Entonces tenemos Que trabajar Entre todos Vamos a reunirnos Con los mercaderos A ver si ellos quieren Que se construya El mercado Ahí Que se remodele Ahí O que los saquemos De ahí O si dejamos De ahí Y hacemos Cuatro mercados Satélices En las cuatro salidas De la ciudad Para que nos evitemos El entaponamiento En el casco Urbano Para usted Ponerse de acuerdo Con ellos Con los mercaderos No Somos muy amigos Yo soy de la persona Que no tengo Mucho conflicto Con la persona Con la gente Y yo sé Que nos vamos A reunir Y nos vamos A poner de acuerdo Porque lo que Los mercaderos Quieren Es que no se le maltrate Que no se le humille Que no se le Oiga Que no se le impongan Cosas Cuando tú tienes Un diálogo Con una persona Yo le digo Mira Vamos a hacer esto Que ustedes opinan Y aglutinamos Todos los sectores Pues déjame decirte San Francisco de Macorís Es una Un municipio Que tiene Dos universidades Que tiene Un desarrollo A nivel Del comercio Importante Que tiene Líderes políticos Que tiene Empresas tan importantes Como Telenor Y por qué No unirnos todos Y por eso La importancia Del consejo Económico Y social Donde ahí Aglutinan Todos los sectores Y es quien Dirige el ayuntamiento Y lo va a seguir dirigiendo Cuando Miledis Núñez sea Alcaldesa Y por eso Tenemos un consejo De desarrollo Dirigido por mi amigo Ingeniero Rafael Fernández La masa Que también Va a tener Que ver Con hacer los Planteamientos De las obras De desarrollo Que necesita San Francisco de Macorís Miledis Miledis Alcaldesa Mi amigo Fulvio Desde ¿Cuántos años Te conoces? Hace unos cuantos Como veinte y tanto De DMC Veinte, treinta Ay Ya me mandó Me mandó a callar Miledis Alcaldesa Que después le sacan cuenta Miledis Alcaldesa Se pondría Del lado del pueblo Hacia Las reivindicaciones Que este pueblo Pidiera Que pide En las calles Siendo alcaldesa En contra De su propio gobierno Es que yo he sido así Siempre Siempre En mi gobierno Yo critico Lo que está mal Entonces Lo que está bien Entonces digo Qué bueno Y ese tres por ciento Que le dan Y le toca un diez Estaría dispuesta A luchar A echar el pleito A echar el pleito Siempre y cuando Los ayuntamientos Administren bien Los recursos De ese por ciento Que le corresponde Como ley Porque te voy a decir La verdad Hay ayuntamientos Que quieren recursos Pero no es para hacer La obra de desarrollo Que necesita el municipio Sino para distribuirlo En botella Y en cuantas cosas más O sea Como si fuera el gobierno Exactamente O sea Que distribu Como fue Como si fuera el gobierno Local Mal administrado Como si fuera el gobierno Exacto Porque como es que Si una ley establece Que a una institución Se le tiene que otorgar El diez por ciento Un diez por ciento Va a depender De la voluntad del presidente No, espérate Que el presidente diga Que se está bien administrado Ahora yo te digo a ti El gobierno central Hace con el presupuesto Lo que le da la gana Hace los regales En botella Y hace lo que quiere Y no le da lo que le corresponde Educación No le da lo que le corresponde Al poder judicial No le da lo que le corresponde A nadie Ellos hacen lo que ellos quieran Le da lo que le corresponde Le ponen exigencias Para controlar el gato De los otros Pero ellos ¿Quién lo controla? Pero déjame decirte Algo Pero como estamos hablando En asuntos municipales El gobierno central Le corresponde Darle Mire El por ciento Que se ha asignado Mediante ley A todas las instituciones Pero yo te garantizo algo Que si cumple Con todos Los porcentajes Que le han sido asignados A todas las instituciones El gobierno central Se queda Sin un centavo Para construir Obras De desarrollo Lo que yo no concibo Es que a un ayuntamiento Se le asigne Dinero Y esos recursos No vayan a las comunidades No vayan a los barrios No vayan a las lomas Como la pregunta Que mi amigo Fulvio Me decía Que si yo me voy a No me voy a desconectar De esa sociedad Es imposible Yo vengo del pueblo Yo vengo del campo Yo sé lo que es Ensuciarse los zapatos Yo sé lo que es Recibir clase Y dándome una gotera En la cabeza Yo sé lo que es Coger una cola de motor Para hacerme profesional Y sé lo que es Irme a la capital Sin un trabajo Buscar algo allá Para hacerme entonces Más profesional O sea Yo vengo ¿De dónde? De los once años Como pastoral juvenil En la iglesia A nivel del coro Pastoral social De la iglesia Única mujer Que llega a la dirección Nacional del movimiento Campesino independiente En aquellos tiempos En aquellos tiempos Miembra fundadora De la coordinadora De organizaciones populares De San Francisco De Macorís 23 años Con una ONG Que formamos Que trabaja a favor De las mujeres Y también de los hombres Que en los próximos días Vamos a graduar Más de cinco mil Mujeres Y algunos hombres En diferentes áreas Sin cobrarle Un centavo Miledis Es imposible Que se desvincule De ese pueblo Que gracias a él Yo soy lo que soy Miledis Nos ha hablado De desarrollo Nos ha hablado Del mercado municipal Hay un tema Que nos gusta escuchar Siempre que Entrevistamos Bueno Algún candidato Precandidato A la alcaldía El tema medioambiental El río Jaya Las otras Las cañadas O sea Estos aspectos Son importantes Se hacen promesas Siempre Y al final Como que ha sido Imposible cumplirlas ¿Qué nos puedes decir? Mira precisamente Yo culminé Una maestría En alta gerencia Y una de las prácticas Que me hizo Que tuve que hacer Fue sobre el medioambiente Y tomé el río Jaya Y dije que Por ejemplo Hice un proyecto Inclusive está En la Cámara De Diputados Que se deben De construir Apartamentos Para la gente Del barrio Azul Trasladarle Y hacer por ahí Un parque ecológico Sembrar árboles Hacer algo Como lo que se hizo En la barquita Exactamente Pero oiga El río Jaya Está contaminado Y está contaminado Por el hombre Está contaminado Por industria Está contaminado Por todo el mundo Entonces Entre todo Debemos de rescatar El río Jaya La cañada Es imposible Porque yo no soy Demagode El gobierno municipal Lo pueda hacer solo No Ese es Una Debemos de hacer Un engranaje Para Entre el gobierno central Que va a estar dirigido Por el compañero Gonzalo Castillo Y el gobierno Municipal Que con la ayuda De Dios El apoyo De los franco Macorizano Va a estar dirigido Por Miledis Núñez Y un conjunto De hombres Y mujeres Honestos Que vamos a dirigir Los destinos Del ayuntamiento De San Francisco De Macoriz No consigo No consigo Que los ríos Se estén contaminando No consigo Aquí debe de haber Una planta De tratamiento Donde las aguas De residuales Vayan Oiga Aquí cuando llueve Es un desastre Terrible Pero si Nosotros debemos de luchar Para que conjuntamente Con el gobierno central Se haya El vertedero O sea A nivel de relleno sanitario Esa gente Se está muriendo Del humo Del hedor De las aguas Que bajan Del vertedero Y caen A un río O sea Eso estamos aspirando Me dice una amiga Televidente Una pregunta Yo siento que En la polarización De los presidentes Ustedes se están Abandonando En la candidatura Presidencial Y no en la tuya propia ¿Tú no cuentas Con los peledeístas Del otro sector? Yo cuento Para el voto Con el domingo Claro Precisamente Yo soy de la que siempre Los peledeístas Del otro sector Como usted llama Me apoyan ¿Por qué? Porque yo nunca Le he atacado Cuando alguien Me requiere Pero si le ataca El producto principal De ellos Que es la esperanza De volver a gobernar ¿Y tú me has visto A mí atacando A alguien? El vinchismo El vinchismo Leonalismo De la televidente El vinchismo Leonalismo Como que me quiere atacar Pero no Mira Yo te voy a decir A los peledeístas ¿Cuál es la pregunta? Me dice una amiga De televidente Que el Consejo Económico Social No lo dirige Rafael Fernández No El Freddy Martínez El alcalde El Padre Isá Y que Rafaelito Dirige la oficina De planificación Que aún Dice que no arranca Sí Eso dijimos Que la oficina De planificación Y desarrollo Dirigido por Rafael Fernández Y el Consejo Económico Y social Por el alcalde Y el Padre Isá Pero que no arranque Conmigo cuando yo llegue Vamos a arrancar Porque yo lo voy a apoyar Desde el ayuntamiento municipal Y el gobierno central Que dirigirá el compañero Gonzalo Un mensaje final Al final de la entrevista Bueno Es solicitarles A los miembros Del partido De la liberación dominicana Que Y a toda la población En sentido general Que el próximo domingo 6 Se levanten bien temprano A votar A votar Bien De 8 A 4 De la tarde Por Gonzalo Castillo Como presidente Y Miledis Núñez Como alcaldesa Y por los demás Candidatos Del partido De la liberación Dominicana Ustedes me conocen Ustedes saben Que haremos Una excelente gestión Adjunto Con los diferentes sectores Que componen San Francisco De Macorís Vayan a votar Que no necesariamente Los peledeístas Pueden ir a votar Por mí Son unas elecciones Abiertas Donde mismo Ustedes votan En el mismo centro De votación Vayan Y marquen A Gonzalo Castillo Miledis Núñez Como la mujer La primera mujer Alcaldesa Que tendrá San Francisco De Macorís Bien Gracias A la diputada Al congreso Miledis Núñez Candidata O precandidata A la alcaldía Por el partido De la liberación Dominicana Ya está con nosotros Gracias Miledis Por acompañarnos Gracias a usted Muy amable Ya está con nosotros Vladimir Paula Todavía no ha llegado Está Sí porque Él está haciendo Maseña con tráfico Ya se escucha la música Ahí está Ahí está la música La música De las noticias Con Vladimir Paula Buenos días Vladimir De mañana Hermanos del alma Buenos días Mi hermano Sócrates ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Sócrates? Muy bien Buenos días Bendiciones para ti hermano Gracias igual Francis Hola Hola hermano Aquí presente Adiós las gracias Te vi ahorita un poquito Ahí enardecido Está al ladito De Gonzalo Hasta al ladito De Gonzalo Maestro Amado Gracias Maestro He hecho defensa pública Maestro ¿Y usted? Cariño para ti Desde aquí Salúdeme a Miledis Núñez ¿Cómo no? Ya está ahí Te está escuchando Bendiciones para ti Qué bueno Miledis Bendiciones para usted También y suerte Carolina Hola Buenos días Vladimir Carolina y Fulvio ¿Está aquí? Oye me entiende desesperado Vlad y quiero escuchar tu noticia No me puedo ir sin escucharte Fulvio voy Fulvio Inmediatamente en el ámbito internacional El hijo de José José Exige una autopsia Al cadáver de su padre Cuando aparezca ¿Eh? El hijo del cantante mexicano Más aclamado de todos los tiempos Dijo que aún no saben Dónde se encuentra El cadáver de su padre Pero exigirán una autopsia Cuando aparezca Veamos ¿Y dónde está el cadáver de José José? Miren señores Miles de peruanos Salen a las calles Para respaldar la Disolución del Congreso El presidente de Perú Martín Vizcarra Afianzó su poder Al obtener el respaldo De miles de ciudadanos Que salieron a las calles En respaldo a la disolución Del Congreso Denominado por la oposición Adelante Bueno ahí está señores Los peruanos en las calles Entrando entonces En el ámbito nacional Miren al menos Dos personas muertas Y doce heridas Durante un choque de autobús Increíble Esto fue en Montecristi Así que Se trata de Francisco Javier Wilson Dizla De dieciocho años Aproximadamente Y Francisca García Bisonó Quienes murieron a causa De politraumatismo Diverso Según los datos De acuerdo con Algunos de los lesionados Que fueron curados Y despachados Ambos vehículos Chocaron de frente Y los pasajeros De la guagua En su gran mayoría Son estudiantes De Utesa Recinto Dajabón Caramba Que lamentable Estos señores Así que Ahí está impactante Dos muertos Y doce heridos En este fatal accidente Seis heridos En enfrentamiento Entre empleados De la UAS Y la policía En las afueras Del Palacio Nacional Menos seis personas Resultaron heridas En medio de un Atelcado Entre estudiantes Y empleados De la UAS Con agentes policiales Hecho ocurrido En las afueras Del Palacio La situación Se originó Cuando los miembros De ASODEMO Y decenas de estudiantes De esa academia Marchaban Hacia el Palacio Nacional Demandando Que se aumente Un cinco por ciento El presupuesto Destinado para la UAS Adelante Ya entrando En el ámbito Local Nacional Regional Denuncian Crecida de Río En Castillo Impide que los estudiantes Lleguen a los centros Educativos Se trata del río Nicua En el municipio De Castillo Que debido a la crecida Lo que ha provocado Ha obstruido los caminos Vecinales Para que los estudiantes Puedan llegar Caramba A sus escuelas Escuchemos Esta señora Adelante Bueno Que los niños No pueden ir a la escuela Porque no pueden cruzar El río Porque hay un palo Que Una corriente Y quedó Medio a medio De tener espacio Cogido Donde los niños Cruzan a la escuela Pedimos por favor A las autoridades Que vengan a quitar El palo Del medio Del río Para que los niños Puedan asistir A la escuela Aquí en Castillo Se lo agradecemos En el río Nigua Por favor Que lo más pronto posible Manden a limpiar el camino Para que los niños Puedan asistir A la escuela Aquí está señores Miren imponen Prisión preventiva A pareja Que se agredió Físicamente Esto fue en Tenares Así que Vemos las imágenes De la joven Que resultó agredida Por este hombre Y él también Resultó agredido Ambos Vamos a ver Esta situación Esta imagen Y declaraciones Adelante No, gracias a Dios Que no En otras ocasiones Ella se había Utilizado armas ¿Había utilizado armas? Almas blancas Me había apuñalado Como cinco veces Bueno señores Ahí está Miren Aquí estuvo La noche de ayer Realizando una actividad El economista NG Cortiña Economista Y ex funcionario Del gobierno De Leonel Fernández Donde este hombre Asegura Que Leonel Ganará en las primarias Algunos cuestionamientos Le formulamos Y vamos a ver entonces Sus declaraciones Adelante Estoy aquí En San Francisco De Macorís Para hablar sobre El porqué Leonel En esta coyuntura Política Que vive la República Dominicana De cara a las elecciones Primarias abiertas Que es el próximo 6 de octubre De manera que En estos conversatorios Que estoy desarrollando En todo el país Fundamentalmente Lo que planteamos Es que Leonel Fernández Es el único líder Dominicano Que ha sido presidente De la República Y que ha gobernado En todos los extremos A propósito de eso En el caso De una posible victoria De Leonel Fernández ¿Piensa usted Que el otro lado Estará con el ánimo Para apoyarle También Para la presidencia? Bueno Nosotros no vemos Por ningún lado Que podamos perder Las elecciones Y si eso llegase Ocurriré Porque todas las encuestas Entonces se han equivocado Porque no hay una encuesta Que diga que Leonel Fernández Esté por debajo En consecuencia Pero además también ¿Estarán ellos En el ánimo De apoyarle a ustedes? Sí Es que normalmente El perdedor Apoya O sea que puede viceversa También lo haría Leonel Fernández ¿Piensa usted? Es que si Leonel Nos va a perder Obviamente Él lo que va a hacer Es recibir el apoyo Bueno ahí está señores Miren vigilante Denuncia asaltante Lo despojaron Una viajante Mejor dicho señores Esta señora Denuncia que cuando Regresaba del aeropuerto Le llevaron las maletas Dinero Celulares Prendas Y otras pertenencias Escuchemos la señora Adelina Olivo Adelante Nosotros veníamos De los Estados Unidos Y cuando llegamos aquí Llegamos a las 12 De la noche A las 12 de la media noche Sí Entonces Salimos de ahí Del aeropuerto Como a las 1 y media ¿De qué aeropuerto? Del aeropuerto de Santiago ¿Del aeropuerto Cibao entonces? Sí Cuando salimos de ahí Que veníamos Entre medio de Controva Y Ranchito Nos pasó Una guagua por delante Primero para allá Con las armas de policía Y la gente Estaban metidos de policía Gorra de policía Chaleco antibalas Y todo eso ¿De qué color era el vehículo? Negra 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 Pero no tenía placa Andaban sin placa Ahí nos quitaron ellos Ocho maletas que traíamos Porque venía mi hija Venían mis tres nietos Cada quien tenía su maleta Nos llevaron ocho maletas Nos quitaron la cartera Los celulares Nos quitaron todo Ahí nos dejaron ellos Hasta la llave de la guagua Nos la botaron Y ahí nos dejaron ellos En el aire Realmente ciudadanos opinan Sobre el sistema De voto electrónico Que se implementará El próximo domingo En las primarias Escuchemos Adelante No es confiable no ¿Por qué? No te sé decir ¿Por qué? Bueno yo creo que no ¿Por qué? ¿Por manual? Porque es un truco Vamos a contarlo Ahí uno a uno Uno a uno a uno Que ahí está verídico Son truco Para que quedarse Yo confío en el sistema ¿Por qué? Porque ¿Cómo te diría? Hemos tenido otro sistema Y para los moradores Para los electores Nunca ha sido confiable Entonces vamos a confiar en este Para ver Que nos trae Habrá que vivirlo Porque tú sabes La gente que hay aquí Que no sabe ni filmar Cuando se llama Complegar con una computadora Para saber Y registrar ese voto Manual ¿Manual? Manual, claro que sí ¿Y por qué electrónico Que se va a utilizar? Hay gente que no lo sabe En ese sistema De veras que sí ¿Cómo? ¿Manual o electrónico? ¿En qué está confiando? ¿Cómo te digo? Manual tiene que ser mejor Porque Ustedes que están Puchando Deben pucha otra cosa Que no es Y eso es así Como quiera Se hace trampa ¿Cómo quiera? Como quiera Hacen trampa Bueno señores Ahí está Miren En estos momentos Protestan Ahorrantes De Muné La situación Nos informan Que es tensa En las oficinas De Muné Incluso neumáticos Encendido Así que en breves momentos Tendremos la conexión Para ver La situación Y lo que está ocurriendo Repito En estos momentos Donde Agreedores Ahorrantes En Muné Han llegado Hoy A protestar Debido Al incumplimiento De esa empresa Debido al fraude Millonario Señores Así que protestan Tempranito Hoy en Muné Recordarles Que el agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randal 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Miren estos señores Tu botellita En este fundón De agua Por tan solo Cinco pesitos Esta cantidad Increíble Agua Randal Blackie Es Es La número uno Que bueno No hay tiempo para más Gracias a ustedes Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Bendiciones Feliz resto del día Amado José Rosa La tropa completa Desde mañana Nos vemos mañana Adiós Muchas gracias Bueno señores Estamos de regreso Con ustedes Y aprovechamos Para saludar A ese Alabardero Y defensor De las élites Económicamente Acudiente De este país A don Yerjan La antigua Que está con nosotros Buenos días Saludos Procura la privatización De la única universidad estatal Que tenemos Que ha formado Que la UAS Debería actualizarse Buenos días Don Yerjan Buen día A toda la gente De todo equipo Carolina Fulio Socrates Y amado Saludar a la gente Que nos está viendo A propósito Una información importante Ahí Del muro de Lías Polanco De Tenares Tomamos ayer Atención a la gente Supuestamente Están en la recta Del Samán Eso es En el trayecto San Francisco Tenares En las noches Atracadores Están colocando Un lazo Incluso anoche Supuestamente Nos enviaron Esa información Eso lo tomamos Del muro De la noche Y confirmamos La información Con él Vía llamada Nos dice Que había un lazo Colocado En la recta Del Samán Eso es En el trayecto San Francisco Tenares Para tumbar Los motoristas Y entonces Atracarlos Así que Atención a la gente Que se traslada En hora de la noche Sin motores De este San Francisco Tenares Vamos a tener cuidado Viste lo de la señora Que atracaron Viniendo del aeropuerto Viniendo de Mira Ahí debe haber Conexiones Del aeropuerto Y familiares Yo creo que hay Familiares Hay unos observadores Espectos observadores Para el mal Así que Y te persiguen Y mandan Con tu celular A la gente Que tenga cuidado Antes de De pasar Al asunto De WhatsApp Hay una Situación Que fue tratada En la noticia Que yo pienso Que nosotros Debemos No debemos Pasar por alto Y es el inconveniente Que está pasando En las instalaciones De Munez En este momento Existe Como Un secreto Solapado Con relación A esto De lo Munez Porque como que No creo que En ninguna parte Se le haya dado El trato Abierto Y detallado Que esta situación No merita Y yo pienso Que se están creando Todas las condiciones Para una crisis social En San Francisco De Macorís A margen De la Debacle económica Que ha significado Esta situación Que envaga Muchísimas familias De San Francisco De Macorís Que tenían Sus recursos Depositados ahí Ahora se suma El hecho De que ya Las personas Están comenzando A movilizarse Y hay algo Que hacer Con relación A eso Porque Si no El asunto Se va a salir De control Así mismo es Mira Eso Hace tiempo Que ya se siente La ausencia De ese dinerito Encolmado Salones Salones Ferretería Sobre todo Donde quiera Que están En una incertidumbre El tribunal Lo acogió La incertidumbre Hay quienes Acogió la solicitud Claro Claro Acogió la solicitud Ahora Falta Que el tribunal Entienda Que esa solicitud Es Válida No Y sobre todo Que haya acciones Penales Que se han interpuesto Porque se niega Que el hecho Que se invoca Como motivo De la quiebra Sea un hecho real Sino que es un hecho Fraudulento Según lo que Están que bajándose Y poniendo Querell Y entonces El asunto Vamos a escuchar A este amigo Televidente Que nos llama Buenos días Buenos días Adelante Manu Adelante Denos Su opinión Ahí tenemos Nosotros Una marcha Ahora mismo Los muneses Porque ellos No tienen la cara Y están cerrados No han abierto Tampoco Pero nosotros Vamos a seguir En frente a la lucha Y vamos para la capital También Están haciendo Como un piquete En este momento Y a las 8 20 Vamos a traer la imagen A los amigos A las 8 y 20 No han abierto Desde las 7 Están ¿La oficina No han abierto Todavía No han abierto No porque estamos aquí Ah ya ya Si tienen goma encendida En el frente No la van a abrir Bueno Yo estoy llamando Para decirles que El semáforo de la Luperón Y de la Duarte Están medio descontrolados Están durando más Verde Para la calle Luperón A ver si lo pueden informar Claro Ya lo sabe el pueblo Daniel Canela Encágase de eso Atención Bueno vamos a ver Que dicen los amigos De Whatsapp Gracias por su llamada Gracias por su llamada Adelante Vamos a ver Que hay en el Whatsapp ¿Eh? ¿Qué pasó? Todavía no Ahora si lo tenemos Acerca A través de ¿Por qué? Están de lejos ¿Por qué no lo teníamos A través de un cosa? Está el profesor Jan Paredes De Castillo Dice buenos días gente La desesperación Se adueña de los danilistas En el municipio de Castillo Con miras a las primarias Del 6 de octubre Nombramientos Amenazas Compra de Conciencia Promesas Viables Otras no Son simples demagogia Arrogancia Y propuestas Y militares Han enviado también ¿Qué fue lo de la erocución Del militar ese Que supuestamente sacaron? Lo de la promesa Lo de la promesa Y lo de compra de conciencia Eso no es Vamos a continuar Oye que minimizado Lo ponen ya Con una infraestructura De dinero Que jamás en la historia Dominicana se ha visto Dice Refiriéndome a la pregunta Del día Solo apoyaría A Leonel Gonzalo no tiene oportunidad Con Leonel Dice esa persona Jan Ajá Continúa Ok Que Juan Tomás Nos manda ahí Un listín Bueno Seguimos Le dalo Le dalo ¿Qué pasa? Dale para atrás Hay gente Que comparte B6 2 de octubre De 1986 Ah ok No puedo leer Síguelo 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 Que demasiado Eso Nos manda una información Referencia a Gandhi Rafael Cabral Acosta Dice Preguntar a Miledis Cómo postulan A un candidato A diputado De la zona De Villa Arriba No hay instituciones No hay instituciones No hay instituciones En San Francisco Macaulí Que puedan representar Este municipio De caso de Lupe Niño Son cada quien Cada uno de los municipios Tiene su propia realidad Vamos a terminar Después comentamos Seguimos Antonio De la Antonio Mercedes Dice Bueno Buenos días Yo quiero preguntarle A la diputada Que si ella Vuelve a vivir En San Francisco O sea que ya se fue de aquí No Ya vive aquí Ya vive aquí Yolanda Santos Nos manda ahí Una postal Y Casilda Cruz Dice Miles No puedo leer Miles Están con Gonzalo Miles Está con Gonzalo Está mal Buenos días Muy bien Tú piensas Tú piensas En tu experiencia política Hay que resolver Y la experiencia que tenemos Lo que compartimos Esta mesa Que hay una gente Que esté con uno De los dos candidatos Como fraccionado Que está el PLD Va a votar por otra gente De otra fracción Porque A veces los políticos Vienen y te dicen Tanta Y tú prefieres Ajá Un niño delito Va a votar por el PLD Y tenemos también Una situación Hay una raya de pizarra Exactamente Que eso está Eso está atrasado Ahí Eso no es verdad Eso no es verdad Bueno Vámonos a una pausa Cuando regresemos Más contenido Del programa Nunca Tú eres loco muchachos Si vos se vayas Buenos días Pero claro que sí Bueno Incluso Debiéramos tener Ya la posibilidad De mañana De mañana Algo Ese es el problema Bueno Estamos de vuelta Con ustedes Con Socrates Quejándose Que quería un anuncio Hay que hablar con Julio Para que Para que Y critican a Maduro Dicen que Maduro Y el dictatorial Bueno Bueno Carolina no tiene algo Por ahí ¿Verdad? Muy bien Muchas gracias Ahora el sueco vino Desde antes De presentarlo Tirando Una pregunta Antes de que Lo de 9-11 No llega A lo que Tú denunciaste ¿A dónde? ¿Debería? A la zona Se supone Que tiene que Si se supone Que con esta denuncia No puede seguir Pero el mano de Mirabal Tiene un corredor También Que entra Hasta un punto Hasta el límite urbano Muy bien Te recuerdo Las grandes ofertas Que tiene L.I.R. Comercial Y además Que es la tienda Donde usted podrá encontrar De todo Para todas las variedades De juegos de habitación Miria Estos abanicos de techo Desde 6.495 O sea Te lo puedes llevar Con 6.495 pesos Bueno ¿Lo bajan a 95 pesos? Sí No, no 6.495 O sea Eso evita Una ganga Una ganga Claro Eso evita mucho El calor Estos abanicos Son de bajo consumo Continuamos Vamos a seguir presentando Habían abanicos inverter ya Sí Desde 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 Señores No me boicoteen Las cuotas Mire Desde Desde 1.700 pesos Usted se lleva Esta televisión Smart De 32 pulgadas Y esta Mira acá Desde Igual Desde 3.000 pesos De inicial Westinghouse Una marca Muy buena A mí me gusta La que está 4.000 ¿Cuál es? Vamos a continuar Presentando las ofertas De L.I.R. Comercial Aproveche Usted tiene 2.000 O 3.000 pesos Y vaya equipando Su hogar Para que esté Esta tienda Va a terminar Teniendo delivery Para mandarte Las cosas Claro Tantas ofertas El que no El que no se pase Porque no quiere Ellos lo hacen Porque no quieren Que se lo lleven Te voy a decir algo Todo lo que tú compras Te lo llevan a la casa Claro que sí Te lo llevan L.I.R. Comercial Donde todos Donde todos Califican Tenemos a Elías Polanco De este Tenares Con relación a la denuncia Que hacíamos ahorita De los motoristas Y la cosa Elías Buenos días Buenos días Buenos días A todos los equipos Reintegrados Qué bueno Elías ¿Por qué tú te comunicas Con Juan Y no conmigo? ¿Qué es? Ay, ay, ay Aquí en el PRM No está funcionando ¿Qué es lo que pasa? No me distorsione En el caso Elías Tú hiciste anoche Una denuncia En tus redes sociales Sobre Un supuesto lazo Que estaba colocado En un tramo De la carretera San Francisco Tenares Cuéntame de eso ¿Qué hay de cierto En eso? Perfecto Primero Déjame darle Los buenos días A profesor Ramado José Rosa Gracias Elías Buenos días A los muchachos Realmente muy bueno El espacio Y allá De la asesoría Que te dimos Humildemente Oye, oye Estaba tu resultado Fíjense Hacíamos Una denuncia Sobre La colocación Por parte De lo que son Malhechores Del lazo De extremo a extremo En la carretera Tenares San Francisco Amacorís Específicamente Donde está El Samán ¿Qué es lo que ocurre Con esa zona Ahí? Tenares Termina Específicamente Donde está El Samán En la zona De los algodones En Tenares Hay un tramo De unos 850 metros Aproximadamente Hasta llegar A la entrada De los cacaos En San Francisco De Macorís Que eso es Una zona Apache ¿Por qué digo Apache? Porque ni pertenece A Tenares Pero tampoco Pertenece A San Francisco De Macorís Y por eso Los malhechores Zona libre Sí Una zona libre Una zona libre De 850 metros ¿De cuánto? Hemos estado hablando Con los legislativos Tanto de la provincia De Duarte Como de la Hay que hacer En cajera también Pueden dar retorno Pero eso Eso está interesante En estudiarlo Por la De los votos Prácticamente Está a cefra Entonces Esa práctica Es vieja Profesor Amado José Rosa Francia Esa práctica Es vieja Por los malhechores En esa zona Colocan Lazos De un extremo a extremo Y entonces Tumban A los motoristas Los de pocas Edades Y ya hasta muertos Ha acontecido En esa zona Por la colocación De este tipo De artefactos Para derribar A quienes transitan Por esa zona En horas de la noche Sócrates No ha Sócrates Es que te iba a dar Paso la pregunta A ti Era Sócrates Sobre lo del 911 Que está ya instalado Aquí en la provincia De Duarte No llega para allá ¿No hay un corredor? El corredor Aún no está funcionando El corredor Del que es el 911 Acá En la provincia Pero habrá uno Claro que sí Claro Esperamos 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 Que los próximos días Las autoridades De la región Porque este 911 Porque este 911 Tiene la peculiaridad De que tiene dos provincias Muy cercanas A unos 12 kilómetros Aproximadamente Que es la provincia Duarte Con hermanas Mirabal Sobre todo Tenare Que está a unos 9-10 kilómetros De distancia Desde los algodones Hasta la entrada Aquí A San Francisco Y esperamos Que en los próximos días Las autoridades Complementen Lo que es el 911 Y lo extienda Hacia lo que es Nuestra provincia Hermana Mirabal Muchas gracias Elías Polanco Desde Tenare Gracias por esas Importantes informaciones Decir algo Que pienso Que no corresponde Habría que Investigar Sin ánimo De quitarle Aspecto de veracidad A la denuncia Que se hace Es muy difícil Que haya un territorio Que no corresponda A una provincia A un municipio Eso Eso Lo dirá Por alguna razón Pero realmente Segundo Segundo En los últimos Años Yo me atrevo a decir Diga Tú que haces televisión Ustedes dicen que es televisión ¿Cuánta gente Ustedes han oído Que han matado En el Samaday? No No es cierto Que se esté matando gente En el Samaday Puede haber ocurrido Un accidente Pero lo que está tratando Es que son atracadores Constantes Atracos Pero lo que pienso Es que hay que averiguar Realmente Que es lo que está pasando Porque además Quiero informar Aprovechando el momento aquí De que se hizo un censo Ustedes tienen contancia Ustedes tienen contancia Tú lo supiste ¿Verdad que sí? Donde se disminuyó El territorio Claro Porque fue un show Fue en el 10 Cuando Félix Rodríguez Era alcalde Yo le advertí Si ustedes no asumen Con responsabilidad El censo Vamos a tener Un proceso Irregular Que va a dejar Una base De decreción De la ciudad Es decir Va a decrecer Porque lo que estaban buscando Era estar Empadronando Para ganarse La dietecita A las 12 del día Habían padrones Tirados en la calle Buen día Gracias a ese censo Fue que me creció Buen día Adelante Buenas Buenas Adelante Sí Adelante Adelante hermano Para ver si mandan Una cámara Sí Ya está caminando Tiene que estar allá La cámara No ¿Qué pasó Con los drones De nosotros? Bien Vamos a Gracias por la llamada Vamos a Vamos a Hablar sobre el tema Central del día De hoy Los disturbios En la UAS Concha La exigencia De mayor presupuesto Deja heridos Tras enfrentamiento Entre policía nacional Y manifestantes Jóvenes se manifestaron En las inmediaciones De la Universidad Autónoma De Santo Domingo A ver si tenemos Las imágenes ahí UAS En la tarde Del día de ayer Marte Lanzando desperdicios En las calles Piedras A los agentes policiales Quienes Respondían Lanzando bombas Lacrimógenas Y cartuchazos ¿Qué pasa en la UAS? En la UAS No solamente Se protesta Porque Hayan necesidades Y cosas que hacer O cosas que pedir O cosas que solicitar Sino también Hay grupúsculo En la UAS Bueno, ahí están Las imágenes Que aprovechan Medran en la sombra De la universidad Por diversas razones Sociales Políticas Económicas Razones De De que El grupo Que está provocando Eso no está En el poder O porque quieren Crear una situación A un director Para que nombre Para que Bueno, todo eso La UAS Es una especie De micropaís Así es Micropaís Entonces Ocurre por eso Es muy probable Que la gente Que no se sienta a gusto Con la dirección actual Pues esté armando Ese tipo de cosas Por cualquier circunstancia Ahora yo lo que A veces Digo ¿Cómo que la policía Se deja provocar Tan fácil? O sea La policía Comienza a tirar Desde que llega Yo no entiendo eso Porque tú no llegaste Ahí a enfrentarte Con nadie Sino a evitar Que se El orden público Sea alterado Pero ellos Comienzan alterando El orden público Pero que hay Algunos espacios Cerca del palacio Que son restringidos Para toda manifestación Se sobreentiende Que ellos Transgredieron Esos espacios Y la policía Respondió con violencia Muy bien Alguna de las La demanda principal En este caso Es la exigencia Del aumento Del presupuesto Para la UAS Tengo entendido Que ya Aquí está el detalle Del presupuesto Que la UAS Sometió Al ejecutivo Vamos a ver Si le hacen Un close up Tengo entendido Que se le será entregado Amado El aumento Que Dios te oiga Oye Casi un billón De pesos Un billón Un billón Es el presupuesto Son 16 Y la UAS Lo que está pidiendo En asunto de dólares La UAS Lo que está pidiendo Es menos de 500 millones De dólares Son 16 mil Millones de pesos Que la UAS Ha detallado En su presupuesto Si tú multiplicas Vamos a ver Si lo frisas Amado Si tú multiplicas 300 millones De dólares Por la tasa Que tenemos ahora 52 Más o menos Es menos Es menos Es menos Pero Eso 16 300 millones De dólares Que se lo lleva Cualquiera En sobrevaluación Pero la rectora Dijo que se están Ahorrando 20 millones De pesos La rectora Dijo que se están Ahorrando 20 millones De pesos En botellas Que había ahí La nómina En ese sentido Enma Ha limpiado La nómina Para ser rico A la gente Y para llenarlo De botellas Que limitada Tenemos nosotros La mente Cuando nosotros Observamos Los presupuestos De cualquier universidad De un país Desarrollado Con el nivel De número De estudiantes Que tiene la UAS 300 millones De dólares Es una aberración Una aberración Amado Mira A las 9 y media Pero bien invertido Bien repartido Hablarnos De la cuarta jornada De investigación Tú ves Cuando usted ve Lo que se ha montado Lo que la universidad Ha montado Incluso con Interventores Extranjeros Y dice ¿Quién paga eso? El presupuesto De la UAS Miren Y eso es una jornada Científica Para la República Dominicana Y que es muy importante Y entonces Ven acá Quiero ¿Por qué negarle Un presupuesto adecuado? Trata de De hacerle Millones Quiero tratar de hacerle Una visión Desde otra perspectiva De la situación Que está ocurriendo En la universidad Yo pienso Que Al margen De las razones Que pueda tener Fulvio Que creo que la tiene Tiene a Maud Y que tiene la gente Que está solicitando El presupuesto El aspecto esencial De la universidad No reside En la cantidad De dinero Que recibe El asunto esencial De la UAS Es un mal interno La forma En que funciona La universidad Autónoma De Santo Domingo Su democracia Interna Está agotada No hay ninguna Posibilidad Aunque le den 100 mil millones De pesos De que la universidad Se comporte A la altura De las exigencias Del mundo Que se vive hoy Porque la universidad Tiene un pensamiento Para dirimir Sus diferencias Que está En el atraso Y que está En el pasado Tal como tú dices Dentro de la universidad Hay todo tipo De representantes De partidos políticos De sindicatos De organizaciones Que toman eso Como escenario Para causar Disturbios Para que no se den Clases O para vender Una imagen De que las cosas No están funcionando bien Pero es que No hay consecuencias Para ninguna De esas cosas No hay una Organización Que realmente funcione Todo el mundo Tiene como el derecho De agarrar y salir Con 10 estudiantes Para la calle Y desarmonizar Y romper con el esquema E interrumpir La clase De tantas personas Que no se pueden dar Ese lujo De asistir a una universidad Que es pública Como tú has dicho Que es la más gratuita La gratuita La que le permite A cualquiera Obtener un título Pero no se pierde Muchísimo tiempo Porque la organización Interna de la universidad Hay que transformarla A veces se dice Lo que se quiere Privatizar La universidad Autónoma De Santo Domingo Yo pienso Que lo que se trata Es de que La universidad Autónoma De Santo Domingo Se haga eficiente Para su ejecutorio Correctamente Porque si no Nosotros Siempre van a seguir Las voces Que lo van a estar criticando Porque Eso se vuelve un caos De un día para hoy Tanto es así Que la UAS Tiene condiciones Para ser autosuficiente Por lo menos En renglones O en sectores De su propio presupuesto Así es Así es Y que Lo de la Privatización No siempre es Negativo Y es importante Que la gente Entienda eso Y un ejemplo De ello es Por ejemplo La recogida de basura En San Francisco Macorís Que está privatizada Y que eficiente Ha sido esa privatización Aquí no hay basura En este pueblo Entonces No, discúlpame En el pueblo No, en algunos sectores No, no, no No, no No, no, no Aquí hay un orden Establecido Y ahí quiero Destacar La labor que ha hecho Movisoluciones Y el ayuntamiento De San Francisco Macorís Aquí hay un orden Establecido Que si la gente Educa Como yo te dice Incluso tienen anuncio Ahí que lo veo Que dicen No saques la basura Tal día Y tú organizadamente Tú sacas tu basura No hay basura Es un asunto De disciplina social Es un asunto de disciplina Porque tiene que ir Acompañado De la recogida O del servicio Que ofrece Esa privatización Si se quiere Del sistema De recogida De desechos sólidos En San Francisco Macorís Ha dado resultados Entonces la UAS Bien pudiera Como dice Sócrates Encaminarse A eficientizar Sus labores Por ejemplo Y dar mejores resultados Ya discutimos nosotros La parte de la investigación Y que bueno Que venga Al fallar Yo estaba buscando Porque yo sostengo Que la UAS Que invierte la UAS Para esos fines Ha tenido poco impacto En lo que tiene que ver Con ese aspecto Ahora bien La gran cantidad De profesionales Si hay que destacarlo Pero a lo interno Y me sumo ahí Con lo que plantea Sócrates Tiene que ser reformada Incluyendo también Muchas de sus cátedras Que están ya Desfasadas Y una de ellas Creo que es Del periodismo Y es importante Ya que la UAS Si el derecho Hay una llamada Vamos a darle paso Vamos a darle paso A la llamada Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Mis queridos representantes De aquí de San Francisco Hola Qué gusto escucharle Así que verdaderamente No nos dejen Quedar avergonzados Quitar ¿Verdad? ¿Cómo? Y con relación A la privatización No voy de acuerdo Eso es un asunto Muy diferente Los RISEP Por vergüenza Tienen que Portarse bien Aquí en San Francisco Pero la UAS Es diferente Sí Bueno Lo que dijo Ella reconoce Que la eficiencia De móvil Nadie ha planteado Que se privatice La universidad No Lo que pasa Que tenemos Un pro No No Yo puse un ejemplo De que no siempre Es negativo La privatización Y puse un ejemplo Vamos a ir a Fulvio Que opina sobre el tema Mira La universidad De Puerto Rico Que es una universidad Pequeña Se puede considerar pequeña Solo tiene dos recintos El de San Juan Y el de Ponce El de Ponce Recibe 771 millones de dólares Y se le ha reducido Se le ha reducido Y tiene crédito De 50 dólares A 75 dólares Créditos Y es una universidad Pequeña Que cabe en un patio De la universidad Autónoma De Santo Domingo Y la universidad Autónoma De Santo Domingo Esos 16 millones 16 mil millones De pesos Que está pidiendo Son menos de 300 millones De dólares Que se va En cualquier Entro De corrupción Del estado En cualquier Pedazo de eso Se va En carretera Valorada En 5 millones De dólares Se va Eso Que se pueden Hacer A 700 mil Tiene 57 mil 766 Estudiantes Tampoco tú Tienes garantía De que si se le dan Los 70 millones De dólares Que se le dan A la de Puerto Rico Como se va A subir El suelo Para subir El suelo De los profesores Para subir La que se yo Que cantidad De estudiantes Tiene la universidad De Puerto Rico En 47 mil 726 Oígame Un cuarto De lo que tiene La universidad estatal Y recibe 771 Para este año Millones de dólares Miren Nosotros estamos Pidiendo 16 mil Estamos Lo que estamos Pidiendo Son 300 millones De dólares 300 milloncitos De un presupuesto De un presupuesto Que equivale A más de 20 mil Millones De dólares Y qué acercura Que van a hacer La eficiencia De esa inversión El meollo Del asunto Siempre ha estado En la eficientización Del gasto En ese En esa universidad La tasa de retorno Dicen que se economizan 100 millones de pesos Entonces Y siempre es falso Dicen lo mismo Ahora bien Y siempre es falso Pero eso debe tener Un grado de transparencia Para comprobar Esos ahorros Y esas implementaciones Totalmente Yo estoy Consciente Y tomándole la palabra Al profesor Medina Cuando vino Cuando tomó posesión Que él se resiste A continuar Con la idea De administrar Una institución Que supuestamente Es el reflejo De la sociedad Que si la sociedad Anda torcida Dentro Perdón Dentro está torcida Entonces Cuando eso sucede Cuando eso sucede Nosotros hemos Pedido En más de una ocasión Incluso Con la misma Amiga Que viene ahorita A hablar con nosotros Que se ha hecho Como lo van A transformar Como vamos A reducir Esos Esas pérdidas Económicas Que tiene La UAS Productos De esos Procesos Clientelares Si ustedes no lo quieren decir Hay clientelismo Populismo Y hay politiquería Si allí está la academia Donde se forman Nuestros mejores Economistas Y administradores ¿Por qué no implementarlo Hacia adentro Con la misma Eficiencia Que lo plantean Los politólogos Incluso Cómo manejar El Estado Un Estado Eficiente En un Estado Social Democrático Y de Derecho ¿Qué no está faltando Para implementarlo? Esto es un compromiso De todos Sostener La estatal Con nosotros De lo contrario Están asusando Algunas grandes universidades Y unos grandes capitales Que eso Quede en la crisis Para arrebatárnosla Y definitivamente Privatizar Hay sectores Que están apostando A que la UAS Pierda Así es Y esto en contra Indiscutiblemente O sea El resultado final De todos estos argumentos Que ustedes han planteado Acá Hay que hacer una reforma A lo interno De la universidad Hay que reestructurar Ese manejo Que tiene Institucional Porque esto no permite Pues el avance Que nosotros todos De manera Pues muy sana Queremos Que es que nuestro Recinto O nuestra universidad Autónoma Nuestra universidad La que ha formado Miles y miles De profesionales Pues logre su cometido Que es sacar gente Con un nivel de preparación Que el presupuesto Sea transparente Que esos recursos Lleguen donde Tiene que llegar Eso es claro O sea No es escondido El tema de la politiquería Que se da Dentro de la UAS Es claro Las nóminas Las botellas Dice Me parece que fue Sócrates o Francis Bueno Pero todos los que entran Dicen eso Entonces Sócrates O sea Todos los que entran Dicen eso Pero es que cada vez Que entra Un nuevo rector Un nuevo director Tiene que poner su gente Tiene que poner El que hizo Trabajos por él Para poder llegar A ese puesto Y es lo que vemos El reflejo De la sociedad En un recinto O en una universidad Que es la estatal O sea Cuando tú tienes Un país Un estado Donde las cosas No funcionan Con qué capacidad O con qué nivel Yo te exijo A ti Y te pido Que también lo hagas Porque es que Si nos ponemos A buscar instituciones En la República Dominicana Instituciones gubernamentales O públicas Hay que sacar Con una aguja Las que puedan evaluarse En esto que tiene que ver Con el manejo correcto O a la perfección Si se quiere De una institución O de un órgano O sea No es que sea mucho Pedirle o exigirle A la UAS Porque eso es Eso es lo que queremos Y por eso es que Debemos de abogar Pero exigirle O sea Todo esto En un país Donde todo No corre O no camina bien Tú dices Bueno ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué vamos nosotros A pedirle? Es mucho desear Y es lo que queremos Repito Que esto también Se maneje de manera correcta O sea Es cuesta arriba No sé si me entienden De todas maneras La UAS Rinde un servicio Mayor que muchas De las instituciones Que malgastan su presupuesto Eso sí Hay que decir Hay que decir Esa ventaja Esa ventaja Me sumo a eso De Fulvio Que hace la comparativa De los legisladores Redondear al final Lo que yo entiendo Que debería estar Situada en los primeros En el primer lugar La UAS Por el tiempo que tiene Y aunque lamentablemente Como dice Fulvio Recibe pocos recursos Pero deberíamos estar En otra posición Mira El problema Esencial Y que atañe A la sociedad No se trata De si Si se aparece En un renglón Entonces eso se manipula Eso no tiene Ninguna importancia Eso depende De quien lo mande a hacer El que es el presupuesto Eso de que Si tú te entiendes En ese lugar O en cuarto lugar En ranking mundial Eso sucede Porque por ejemplo Son ranking Yo pienso Miren La universidad Tiene el compromiso De que recibe Fondos públicos Y si recibe Fondos públicos Una llamada Vamos a tener Adelante Tiene que ser clara Diablo Claro Y tener una tasa De retorno Buenos días Buen día Adelante José Fías Adelante hermano Y a mí me parece Que la universidad Tiene que pasar Por una reingeniería Claro Hay por ejemplo Sobre que se jubilan Y siguen trabajando Entonces como Como una Es verdad Se cobran Se cobran como Como maestro Ya jubilado Y también como Contratado Así es Además Hubo una anuncia De eso Los profesionales Yo digo La universidad Puede ser autosostenible En el sentido De que Ahí se consume Mucha agua Ahí se consume Mucho jugo Ahí se consume De todo Entonces la universidad Puede Asumir Esos profesionales Y producir Lo que parte De lo que ellos Consumen Ahí Con los más de 100 Casi 200.000 Estudiantes Que tiene Y todo el personal Administrativo Y docente Es mucho Lo que la universidad Puede Obtener por esa vía Mire La universidad Tiene condiciones Muy bueno Magnífico A la persona Que tiene siempre Algo que aportar Mira La universidad Es propietaria Por entrega Vamos a decir De una finca Está en la No, no Aquí Aquí viene Su camino Las Guaranas Camino a las Guaranas Y eso Si se pone a producir Medina ha hecho un esfuerzo Para ponerla a producir Y hacer Una serie de proyectos Ahí Eso puede ser Una forma De ir Subvencionando La universidad En otros Renglones De acuerdo Estamos de acuerdo De lo que se trata Precisamente De eficientizar Y el problema Es que si nosotros Tomamos como Justificación Que las otras Instituciones Me agatan el dinero Nosotros no vamos A llegar a soluciones Y lo digo por esto La UAS Es una academia La principal En prestigio De San Francisco De Mascorís Y el comportamiento De esa universidad De la Que todo Casiblemente De lo de aquí Somos egresados Tiene que ser un ejemplo La UAS Necesariamente Tiene que cambiar De rumbo Hay que cambiar De rumbo No podemos seguir Por ese camino Estoy de acuerdo Contigo Mi querido Amigo Y hermano Mire Vamos a escuchar Los comentarios De ese Alabardero El gran amigo Y el llano antiguo Vamos a escucharlo Vamos a dejar Los epítetos Eso está bien Eso está bien A la gente le encanta El bochinche El sueco le gusta Y luego trataré Y atención a la gente Sobre la situación De Nelson Javier El cocodrilo Que ayer informó Que lamentablemente Le fue amputada Una de sus piernas Y vamos a hablar Un poquitito El pie El pie No, no Fue de la rodilla Del tobillo Creo que Según lo que él informó Por debajo de la rodilla Y por encima del tobillo Entonces pudiéramos decir Que es el pie Pero parte de la pierna Si se quiere Mírenlo a él Exacto Bueno, vamos a escuchar Lo que dice Nelson Javier Y luego Entonces pasamos Denos audio Vamos a escuchar A todos mis seguidores Y no seguidores Quiero informarle Lo siguiente Vine el lunes A una distinguida clínica De esta ciudad De Santiago Por una situación De salud No salió Otra razón A nosotros En el día de ayer Nos cortaron El pie Derecho Por encima De el tobillo Y por debajo De la rodilla Es una situación Difícil Lamento Decirle a ustedes Esta situación Espero oraciones De ustedes Y siempre Recibir el amor Y el cariño Que nos brindan En nuestros medios Dios le bendiga Y muchas gracias Con la situación Del coco Que es una figura Nacional Que nació aquí De comunicarme Con él Personalmente Y es importante Destacar Que Nelson Javier Que Padece de diabetes No sabemos Si es la tipo 1 O es la tipo 2 Es la más grave No, no Porque por ejemplo Hay una que es tipo La tipo 1 Por ejemplo Que esa es Que puede ser Incluso hereditaria Ya la tipo 2 Es más Por ejemplo Que tú la puedes Adquirir Y nosotros Hace tiempo Que venimos Planteando Y planteándonos A todos Aquello de la De la alimentación No quizás El caso De Nelson Javier El cocodrilo Pero si A propósito De esta situación De Nelson Javier Hacer un llamado A la población La diabetes No es más Que los niveles Altos de glucosa En la sangre Es decir La azúcar En la sangre Como usted Por ejemplo Adquiere niveles Altos de glucosa En su sangre Con lo que usted Se come La glucosa Los niveles Altos de glucosa En la sangre Es a través De lo que usted Se come Es decir Cuando usted Se alimenta Con comida chatarra Con alimentos Por ejemplo Altos en azúcar Con bebidas azucaradas Carbohidratos Exactamente Carbohidratos Como el pan Usted Altamente Está Jugando Con adquirir Una posible Diabetes Yo no soy Experto en la materia Si usted Vive una vida Sedentaria Como plantea Fulvio Lamentablemente Usted está También Motivando A Esto de la diabetes Que nosotros Hemos propuesto Ya hace varios años Le trajimos Una propuesta Al pueblo De San Francisco Macoricia El país Que denominamos Semana saludable Y yo quisiera Que los muchachos Me pongan La guía Para explicarle A la gente Por qué nosotros Promovemos eso Y es precisamente Para tratar De que la gente Se eduque En materia de alimentación Porque no existe No existe En nuestro país Educación Para enseñar A la gente A que se alimente No existe Y lamentablemente En el ministerio De salud No hacen Este aporte ¿Qué nosotros Hemos querido A la gente Enseñarle? Que aprenda A comer Que aprenda A balancear Sus alimentos Y desde hace Tres años Estamos fomentando Este proyecto Que se llama Semana saludable Y usted dirá Bueno por una semana No 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 se trata De una semana Se trata De que en esa semana Nosotros Usted le enseñamos La semana es para Conmemorar y enseñar Y enseñar Tiene que continuar El reto del año Porque luego De que tú duras Una semana Comiendo saludable A través de una guía Que nosotros Te entregamos De manera gratuita Entonces ya de ahí Pellato lo que tiene Que seguir es Combinando Y seguir buscando Habrá gente Que se estará Preguntando En su casa Si esa dieta Tiene chicharrones No hay chicharrones ¿Por qué? Porque todo el mundo Sabe Todo el mundo Sabe realmente Lo que hace Ni tripita Ni entresijos Ni nada de eso Nada de eso Que nosotros Promovemos Que la gente Pueda comer saludable Durante una semana Completa Y que vamos a suponer Usted coge un día De la semana El domingo Para romper dieta Y darte Darte un gustito Cada 15 días O mensual ¿Qué recomiendan Los médicos Por ejemplo El hamburger Que sabemos Que es Una Una bomba De tiempo Si se quiere Y mira A mí me encanta El hamburger Pero yo me lo como Que se yo Uno cada 15 días Pero se puede hacer También de pollo Y se puede hacer De carne vegetal Si pero el pan Por ejemplo A la gente le gusta Comerse el pan En la noche Que todo el mundo Sabe que en la noche Hace daño Hace daño Muchísima gente Entonces ¿Qué pasa? Nosotros queremos Llamar la atención De las personas De que si usted Tiene familia Por ejemplo Abuelos Que son diabéticos Usted es propenso A tener diabetes Entonces comienza De temprano A hacer ejercicio Y un ejemplo De ello Es mi mamá Josefa de la Cruz Que ella Adquirió La diabetes Ella no era diabética Y la adquirió Ya se estaba quedando ciega Y ella me dice Pero yo no veo Y que es esto Cuando fue Hacerse los análisis Resulta que tenía diabetes Tipo 2 Mira la diabetes Es el aumento De la glucosa En el cuerpo Es un enemigo silencioso Y muy invasivo Te maltrata los riñones Te maltrata la vista Te maltrata todo Los órganos vitales Entonces ¿Qué resulta? Ella Comenzó a llevar su dieta Comenzó a hacer ejercicio Todos los días A las 4 de la mañana Esa mujer está caminando Y los otros días Ella me mostraba Cómo están Sus niveles de glucosa Y me dijo Yo estoy como una niña ¿Por qué? Porque entró en disciplina Entonces ¿Qué es lo que nosotros Estamos motivando? A que la gente Entre en disciplina Antes de Antes de Tenemos que tratar De disciplinarnos Poco a poco Para que aprendamos A alimentarnos Y evitar Adquirir una diabetes Y lamentablemente La adquirimos Tratar entonces De que esa diabetes No termine matándonos En poco tiempo Porque un diabético Puede vivir normal Y puede comer de todo Pero saber En qué cantidad Y en qué horario Hacerlo Mira hay comentarios Que dicen ¿Y con qué frecuencia? Los médicos nuestros Eso lo escuché De alguien que estuvo En Cuba Tratándose de la diabetes Los médicos nuestros Son cuidados A buscar la solución Más rápida Y fácil Que es la amputación Sí Los médicos Por ejemplo Cubanos Según lo que me explicaba Esa persona Tienden a A recuperar O a mejorar O a sanar Y no a amputar Sí Entonces Lamentablemente El llamado De que tratemos De llevar una comida De alimentarnos De manera saludable De hacer ejercicio De no vivir una vida sedentaria Para tratar De evitar el embate De esta enfermedad La diabetes Que es altamente peligrosa Y que le puede llegar a usted En cualquier momento Por herencia O lo puede Adquirir Cambiando de tema Más rápidamente Quisiera hablar Sobre el presidente Nayib Bukele Que es el presidente Más joven En la historia De El Salvador Este presidente Que fue alcalde Del municipio De Cucatlan En el año 2012 Allá en El Salvador También fue Alcalde Del municipio De San Salvador En el año 2015 Y que fue elegido El 3 de febrero Del año 2019 Con un 53% De los votos En Allá en El Salvador Y asumió La presidencia El 1 de junio De 2019 Con el partido Gran Alianza Por la Unidad Nacional Sucedió Al presidente Salvador Sánchez Y este presidente Se ha convertido En un fenómeno Hay una llamada Vamos a pasar La llamada Antes de continuar ¿Dónde uno Consigue Lo que tú Pusiste El estado De uno La guía nutricional Bueno Yo Le puedo dejar Aquí en Telenor A la gente Si quiere Se la podemos Enviar por Whatsapp Si usted quiere Anote mi número Para enviársela Por Whatsapp Para que usted La tenga Vía digital Y así No tiene el papel No, yo busco el papel Se la voy a dejar Aquí en recepción Tenemos En gran cantidad Para que la gente Lo pueda Tener Y saber Cómo alimentarse De manera saludable Estará aquí En recepción Bien El estilo de gobierno De Nayib Bukele Como ya le decía Es un Un estilo muy Diferente Muy extraño Ha roto Algunos esquemas Un hombre que Habla con sus ministros A través de tweet Y por Whatsapp Que reclama Que cancela gente Por tweet Los ministros Se enteran Que fueron cancelados A través de tweet Y es interesantísimo Ahora ¿Cuáles son los puntos Positivos De este joven presidente? Ha reducido En el tiempo Que tiene Como presidente La cantidad De muertes Violentas En el salvador Ustedes saben Lo que es La violencia En el salvador Con las malas Salvatruchas Este muchacho Ha conseguido Reducir las muertes En el salvador Incluso Oye Que eso es terrible Hasta decirlo Cinco muertes Por días En el mes de julio Pasado Y un día Se registró Que no hubo muertes Violentas Lo que ha sucedido Solamente Ocho Ocho veces En el último siglo Entonces Este joven También ha abastecido A los hospitales De medicina Ha luchado Contra la venta Ilegal De medicamentos Está trabajando Muy bien En ese discurso De la ONU Que fue el discurso Que más se escuchó A nivel mundial De todos los presidentes Y de todos los representantes De todos los países ¿Ustedes escucharon Lo que dijo El representante De la República Dominicana? ¿Saben lo que dijo? No La brecha digital No, porque Él Cambió un paradigma Y conectó Con unas clases Con unas clases Que realmente No le interesaba Ese tipo Puede ser interesante El estilo Pero toda actividad Tiene su nomenclatura Sí, está bien Pero él Pero él está rompiendo Con un paradigma Sí, pero tú no puedes Ni que cancelar Cancelar un ministro Por Twitter Pero lo que él Quería lo logró Que fue convertirse Convertir su discurso En el discurso Más escuchado del mundo Bueno, está bien De todos los que Hay un impacto En la sociedad El problema es El problema es ¿Escucharon el discurso? ¿O simplemente lo No, la gente lo escuchó Y la gente lo compartió Porque la gente le gustó Esa nueva forma Pero entronizó la gente El contenido de ese discurso Y pudo sacar Información Beneficiosa Para la gente Para él De ese discurso Claro que sí Claro que sí Hay un impacto Es igual que el impacto De Greta Thunberg Le dan a compartir Pero fíjate Pero fíjate por ejemplo Como ellos están Aparece ya en Forbes Nayib Bukele Como uno de los presidentes Mejor valorado del mundo Incluso Que me pongan la imagen Ahí por favor Está ahora mismo Búscate la teoría Mejor valorado del mundo Ahora mismo Búscate la teoría De Giovanni Sartori En 1982 Sí En Forbes México Ya hizo la publicación Y Aparece como el presidente Número uno En el ranking mundial O sea que tenemos que Tenemos que ver Estos parámetros No nos podemos negar Ese no es su renglón Claro El renglón de Forbes Es económico Está bien Está bien Pero ya Pero ya Con valoración Esto es De la firma Mitoski Esto es de la firma Mitoski Señor ¿Cuánto tiempo Es que tenemos que ver Los parámetros Tenemos que ver Los parámetros Si nosotros no negamos A entender La realidad actual De los tiempos Vamos a estar Siempre anclados En el pasado Tenemos que ver En su contexto Oye Y el ya en la antigua En la media Ni en la prehistoria Ni en la antigua Y el ya en la antigua Voy a invitar Para que busque Un ensayo Que hay Lo vas a encontrar En internet A ti que te gusta Tanto Esa modernidad De Giovanni Sartori Escrito en 1982 Donde él habla De los homo videns Si Estamos hablando De teorías Recuérdense Que estamos hablando De teorías Que tenemos que ir Actualizándolas Con los nuevos tiempos Esa teoría Fue Lo importante Que él quitó Los celulares De la cárcel Y no necesito Y no necesito Lo que necesita Ayer Lo que necesita Yanalai Yanalai Está espiando Ha reformado El Salvador Y hay que entender eso Para evitar Que las señales salen Los tiempos han cambiado Para ver Quién le entra A los celulares Oye Amador La forma de hacer política Ha cambiado En el mundo Tenemos que entender eso Para no quedarnos Anclados En la prehistoria Pero hay límites Señores Vamos Mira Estados Unidos Como cambió Vamos a una pausa Eligió a un monstruo Vamos a una pausa Cuando regresemos Seguimos Seguimos con más Con más contenido Del programa Si Socrates Me deja decirlo Como está sumido En una crisis La política ha cambiado Claro que sí Claro que ha cambiado Ha cambiado De mañana De mañana Estamos de vuelta Con ustedes Mis amigos En este Su programa de mañana Como cada día Una propuesta De información De análisis Y de comentarios Y a propósito De comentarios Tenemos el comentario De Don Fulvio Ureña En este momento Adelante Don Fulvio Buenos días Buenos días Amado nuevamente Y tómese el don Déjeme sin el don Sin el don Sí, sí, sí Yo quiero a Sócrates Aquí Yo quiero a Sócrates Aquí Demando Ya se puso los lentes Y se fue No aguantó Demando que esté aquí Sócrates No, él está haciendo Las relaciones públicas Del programa En este momento No aguantó Sócrates El tema de Nayib Bukele Sócrates Ha hecho Un Ensayo En este programa En estos programas Que hemos tenido Y siempre que le toca El tema Viene con una pregunta Y nosotros le hacemos El tema Exacto Entonces Ahora yo quiero Algo parecido Vamos a ver La violencia Hoy Las Naciones Unidas La ONU Lo declara Como Día Internacional De la no violencia Hoy ¿Qué es para ti Amado La no violencia? Bueno, la no violencia Sería Enfrentar Mediante los mecanismos Que tenga una sociedad O un estado Enfrentar El tema De violencia Ahora ¿Por qué ocurre la violencia? De a partir del momento En que dos personas Estuvieron juntas Comenzó el conflicto El conflicto comenzó Con la sociedad Sí Eso es así Y eso Lógicamente El conflicto Provoca Violencia Porque la violencia No es más Que cuando un individuo Siente O está realmente Colocado por encima De otro O de otros Digamos en aspecto Económico Social Político Por eso ustedes ven Que las parejas Comienzan a tener Dificultades Cuando él sigue siendo El motoconcho De la esquina Y ella Obtiene un título De licenciada En cualquier En cualquier carrera Ahí comienza el problema O desde que ya está En la propia universidad Porque él siente Que ella está Colocándose por encima Y entonces Él no quiere perder Su condición de macho Y ahí viene el problema Yo pienso Que la violencia Es algo Muy humano Y nosotros Tenemos que No vamos a acabar Con la violencia No hay forma Porque eso es Eso es parte De la misma condición De los seres humanos Es lo mismo Que el crimen Es lo mismo Que el delito Por eso yo no estoy De acuerdo Con la criminología Comunista La criminología Socialista Que dice que El objeto básico De la criminología Socialista Es acabar Con el crimen Hacer desaparecer El crimen Y eso es imposible Porque tendríamos Que hacer desaparecer La raza humana Entonces La violencia Es igual Lo único Lo que uno tiene Que aprender Es a controlarlo Y eso se controla Con formación Se controla Con educación ¿Qué es para ti Yerian La violencia? Después de escuchar Al maestro Con relación A lo que planteaba A lo que plantea Amado Naturalmente Que la violencia Es un producto De la miseria humana Es un producto De la miseria humana El hombre primitivo No tenía esos niveles De violencia Hacia el hombre Se defendía De las bestias ¿Verdad? Como un mecanismo Naturalmente La inclemencia Se defendía De eso Sin embargo Inmediatamente El hombre Crea La sociedad Y comienza La miseria humana Por el derecho De propiedad A agredir al otro Por eso tú ves Que el hombre Agrede a su esposa El padre A sus hijos El hijo A su padre Es una cuestión De la miseria humana La no violencia Es precisamente eso Que no exista Esa miseria humana Como decía Amado Tendría tú que eliminar A la sociedad O volver al hombre primitivo Para que entonces No exista violencia Es eso Que no haya Agresión Agresión Del hombre Por el hombre Bueno mira Es imposible En la sociedad Es una de las principales Causas de muerte Entre las edades De 15 a 44 años La violencia De acuerdo A la OMS Una de las principales Causas de muerte Es entendida Como un fenómeno Social Multidimensional Multifactorial Y amenaza Con la seguridad Ciudadana ¿Tú te has dado cuenta Que la tasa De homicidio Por ejemplo En lugares Donde hay Una formación Una educación De su sociedad Disminuye Es bajita Muy bajita En cambio En países Donde la educación No tiene ese nivel La tasa de homicidio Aumenta Tú tienes por ejemplo Los países bajos Que incluso Han cerrado Casi todas las cárceles Influye mucho el clima Influye también mucho el clima Es multifactorial Montesquieu Era Montesquieu Que decía eso El espíritu de las leyes Que el clima Influía en la violencia Y en América Latina En América Latina Nosotros tenemos patrones De cultura De comportamiento De métodos de educación De familias violentas Que influyen En las causas De tener índices De violencia Tan alto Por ejemplo Todavía nosotros Podemos ver En algunos hogares Que cuando el niño Llega llorando A la casa La madre Lo recrimina Tú tienes que darle Tú tienes que tirar Para adelante ¿Por qué tú no lo mordiste? ¿Por qué tú no le hiciste esto? El día que tú vengas Al agua El día que tú vengas Soy yo Así es Si tú no eres un macho Tú eres un hombre No llores Y le dan Sí Y le dan para que dé Sí Y le dan para que dé Y le dan para que dé Entonces nosotros Como país Tenemos El segundo índice De más violencia De América Latina Nosotros Como nación Sí Es verdad Puede ser Que todas las Razas que tenemos Mezcladas en nuestra sangre Las mismas condiciones Ambientales Como decía Yer Yang Y la parte educativa Tengan influencia En esos resultados También La violencia Se diagnostica Como En estadística Delectiva Los robos Los asaltos Los delitos Que se cometen Y en los últimos 12 años En nuestro país Señores Han muerto 26.760 Personas Por causa De violencia En los últimos 12 años Que eso es Estadística fuerte Muy muy alta Eso es Estadística muy alta Nosotros andamos Como por una tasa Del 20 y pico Por Cada 100 mil habitantes Que como se mide La tasa De homicidio A veces ha bajado A 16 Por 20 y pico Exactamente Entonces Esa tasa Es una de las más Alta De América Latina Y otra cosa Fulvio Nosotros tenemos Una tasa De feminicidio Más alta Que España Increíblemente Hablando de España Que tiene Cuántos millones De habitantes Tiene España Y cuántos Tenemos nosotros Si, si, si Entonces Dentro de todos Esos ámbitos De violencia Vamos a resaltar El caso De la violencia De género De género Me dice lo siguiente El 35% De las dominicanas Ha sufrido Algún tipo De violencia Por parte De su pareja O de su expareja 35% De las mujeres El 28% De esas dominicanas Reportó Haber tenido Al menos Una experiencia De violencia Física Entonces Según las estadísticas De la Procuraduría General De la República Señores Anualmente Son cercanos A los 200 Feminicidios Hay que aclarar Que mucha gente Cree que violencia Implica el contacto físico No 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 Decirle a una Mujeta maldita Mujer ciego Ya Hay una violencia Eso es un acto De violencia Claro Claro Verbal Si exacto Hay una violencia Expresiva Psicológica Económica Hay mucho tipo De violencia A propósito Julio Y es bueno aclarar Que bueno que está Con nosotros Va a estar Español Que es importante Destacar Que quizás No se pudiera Destacar Aunque ya está Establecido así Como violencia De género Yo lo vería más Como violencia Pasional Porque no es El hombre Contra la mujer Sino el hombre Contra la mujer Por la cual Tiene un sentimiento Específico No pero la violencia De género Abarca más La violencia De género El código La define Como que Es una violencia Ejercida En tanto El género O sea Te explico No es lo mismo Que tú digas Este conductor Los conductores De San Francisco De Macorís Son Cometen muchas Violaciones A la ley De tránsito Que es decir Todas las mujeres Manejan mal Y cometen Violaciones De tránsito Esa Esa Lógicamente Es un acto De violencia De género Eso que yo Acabo de decir Porque es En tanto Ella es Femenina Sí Pero Y ahí Yo creo Que esté el error Que el hombre No agrede a la mujer Por el hecho De ser femenina Ya lo decía el aje Cuando vino Aquella República Dominicana Sino La agrede Por el hecho De creer Tener un derecho De propiedad Sobre ella En función De una relación Que tiene Yo creo Que aquí Nadie va a golpear La secretaria Que está en el frente Por ser mujer Lo que hacen Es que La golpean Cuando se sienten Con ese Instinto machista De muchísimo Dominicano Sobre la persona Con la cual Tiene una relación Recuérdate que El código Distingue Entre violencia De género Y violencia Intrafamiliar Que son dos cosas Distintas Totalmente Diferente Las dominicanas De entre 15 Y 19 años Son las que más Violencia física Han sufrido Durante El embarazo Y ahí está La parte Que resalta Yerlian Una de cada 10 dominicanas Ha sido víctima De violencia sexual En algún momento De su vida La mayoría De las violaciones Sexuales El 80% Han sido Infringidas Por la pareja O por la expareja Lo ve Ahí está la parte Entonces señores Mil Setenta y ocho Feminicidios En diez años Del cinco Al quince Mil setenta y ocho Feminicidios Mil setenta y ocho Feminicidios Estaba hablando De dieciocho Por año No, no, no Mil Ah, espérate Setenta y ocho Ciento y pico Por año Mil setenta y ocho En diez años Ciento y veinte y pico Más o menos Sí, sí, sí Es increíble Eso es sumamente alto Entonces De todos los países De Latinoamérica Que registraron Una disminución En los feminicidios República Dominicana Fue el único Tú sabes por qué Porque nosotros Estamos manejando De manera equivocada El tema De la violencia De género Exactamente Cada vez que yo veo A un procurador General de la república Como Francisco Domínguez Brito Como Janalain Rodríguez Que dice El hombre que le levanta La mano Una mujer va preso El problema es Que no todo Es prisión No todo Ese hombre Que le dio esa galleta A esa mujer En algún momento La amó O quizá la ama Todavía Entonces hay que Y detrás De una pareja Con problemas Hay hijos Hay familia De ella Hay familia De él Hay una relación Y hay una historia De cariño Una historia De amor Que tenemos que verla Y no todo Puede ser prisión No todo puede ser pena Lo que pasa Que nosotros creemos Que con cárcel Se resuelven Todos los problemas Y no es así Y qué decía Para concluir Qué decía Un profesor mío De economía agrícola Un profesor israelí A nosotros Lo que nos hace falta Amado Es education 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 Señores Necesitamos Educar Desde el vientre De la madre Educar No cansarnos La diferencia De un estado De desarrollo De un estado Que pueda ser Inclusivo Que pueda ser Respetuoso Está en la educación Bien Bueno Mis amigos Yo mantengo mi tesis De que no hay violencia De género Es una cuestión Más de pasión Porque La secretaria Que está aquí Trabajando La gente No va a la golpear Por el hecho De ser mujer La golpean Cuando hay una relación Pasional entre ellos Y el hombre Se siente como Con ese derecho De autoridad Sobre ella Como si fuera una posesión El problema es que no es solamente golpe Y es ahí que tenemos que romper con eso De que el hombre se crea Que la mujer es una posesión suya Y que puede hacer con ella lo que quiere Y que no puede Tú tienes razón en esa parte Pero no es solamente golpe Cuando hay un acto de violencia En tanto Sí, sí Por 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 Psicológico O verbal Lo que sea Entonces estamos hablando De violencia contra la mujer Es la definición que da la ley La ley 24 de 1997 Sí Bueno, miren La Universidad Autónoma de Santo Domingo Tiene una jornada La cuarta jornada De investigación científica Hay una invitación que nos hacen Que espero esté por ahí a mano Yo la tengo aquí Que la tengan Ok, mírenlas ahí en pantalla Excelente Invita a la cuarta jornada De investigación científica Gracias señor Yerlian La conferencia magistral Las competencias de la investigación científica Con el doctor Agustín Licedo Conferencista internacional Para hablarnos de esta jornada Que son dos días de investigación ¿Y por qué tú haces ese énfasis Internacional? ¿No haces ese nacional? Porque tú eres de lo que entiende Que la UAS Oye No investiga Y que la UAS Está en los últimos lugares De investigación Porque Lucamay Malau Nive Que qué sé yo qué Óyeme la UAS Es la única Vamos a ver Que tiene una vice-rectoría de investigación Sí, eso lo entendemos Oye, entonces Para eso Hemos traído al programa Producción Para callarle la boca Yerlian Ha traído al programa A voces Calificadas Y autorizadas Está con nosotros Está con nosotros Que engalaran este C Dos grandes amigas La maestra Alfa Yanet Frías Y la maestra Rosa Francia Burgos Una Del área de investigación Y la otra Nuestra vice-directora Buenos días a ambas Buenos días Buenos días Buenos días Un placer Un gran placer Para nosotros Tenerla acá Explíquenos de esta invitación Que va a pasar Explíquenos Cómo se van a desarrollar Las cuestiones En este Del desarrollo De esta actividad De la cuarta jornada De investigación científica Bien, buenos días Para todos Realmente Tú decías Algo muy importante La gente cree Que la UAS No investiga Pero es todo lo contrario La Universidad Autónoma De Santo Domingo Es considerada La institución académica Donde más se investiga Sí, realmente La debilidad Que tenemos Tal vez Es que Que no Los trabajos Se quedan En el interior La mayoría De los trabajos Y no se difunden Nosotros que acadea su huevo Y nosotros Que trabajamos más En investigación No decimos nada Eso pasa Con mucha gente Y con muchas instituciones Mira, por ejemplo Un ejemplo que tenemos Que en la última convocatoria De los fondos Del Ministerio De Educación Superior La UAS Solo la UAS Ganó 89 proyectos De investigación Y las demás universidades Todas juntas No llegaron A ese número Lo que indica Que la UAS Se investiga Entonces El 70% De las investigaciones Que se hacen en el país La lideré a la UAS Así es Entonces En busca de eso De que se conozcan Las investigaciones Nosotros como Unidad de investigación Y Recinto San Francisco Obviamente Hemos creado La cuarta jornada De investigación científica La mayoría Con investigaciones Nuestra De aquí De la región La gran mayoría De las investigaciones Que se van a presentar De la región La mayoría Para que se conozcan Tenemos Nueve paneles En esta jornada Y 32 ponentes Vamos a trabajar En cuatro salones Simultáneos Y hay investigaciones De diferentes áreas Estamos muy felices Por eso hemos querido Venir A compartir con ustedes Porque es necesaria Es totalmente gratis Claro Nadie puede decir Que no participaría Porque es totalmente gratis Lo que indica Que estamos Con las puertas abiertas Esperándoles Mire, indudablemente Que esta es La jornada Científica Más importante De la región Así es que Yo pienso Que a la gente Hay que motivarlo Para que acuda Para que asista Gente crítica Con criterio crítico Y gente Que vaya a apoyar Gente con mucha influencia Para que Deja a conocer eso En esta jornada De investigación ¿Cuáles son los temas Más principales Que aborda Esta jornada Científica De investigación Que vayan A beneficiar Al país Y al mundo Maestra Muy buenos días Reiterar El agradecimiento Por la invitación Pero sobre todo Agradecer Esta oportunidad Para dar a conocer Las actividades De investigación Que se realizan En el recinto Nosotros En estos momentos Estamos inmersos En una serie De proyectos De investigación Que como decía La doctora Alfa Yané Son todos Con temas Y con Actores Y autores Regionales De nuestro recinto Este Hemos entendido Y sobre todo Lo hemos entendido Desde siempre Que los tres pilares De lo que descansa La formación A nivel superior Es la investigación La docencia Y la extensión La investigación Hace a la academia Es con la investigación Que se avanza En el conocimiento Es con la investigación Que se da respuesta A los problemas Sociales De todos De todo Ámbito No solo sociales También económico Con la investigación Se desarrollan las áreas Y desarrolla también Todo el hacer De una nación Nosotros estamos Comprometidos Con esta área De investigación Desde que asumimos Acá La dirección Del recinto Y precisamente Una de las grandes Preocupaciones Ha sido Poder Dar a conocer Porque ciertamente En este momento La Universidad Autónoma De Santo Domingo Lideré Al más de 70% De los proyectos De investigación Que se realizan En el país Es una actividad Conseguida A través de concurso Es decir Que no es simplemente Llevo el proyecto Y me lo aprueba Es con un concurso Concursando con otras áreas Concursando con otras instituciones Y nuestros docentes Investigadores Han demostrado Mucha competencia Este Hoy Hablamos de investigación Para todas las decisiones Que hay que tomar En la vida académica En la vida institucional En la vida política En la vida Administrativa Etcétera Por lo que nosotros Estamos atendiendo Cuatro tópicos Muy importantes Dentro de esta jornada De investigación Tenemos la investigación Per se Es decir Cómo desarrollar competencia En investigación Por eso ustedes observan Por eso ustedes observan Que la conferencia magistral Con la que iniciamos Mañana jueves A las cinco de la tarde Y para que todos Están invitados Este comienza Con un tema Muy interesante Lo que es Es la investigación Científica Para desarrollar competencia En todos los ámbitos Tenemos el tópico El eje Tecnología Pero tenemos Un tópico Muy importante Nos metemos También en las humanidades Literatura Y otra Psicología De hecho Tenemos un panel Muy interesante Donde se trabaja Donde se va a trabajar El tema De la neurociencia Como soporte De Casi todas Las disciplinas Hoy Su estudio Su enfoque Están desde La neurociencia Cómo se comporta El ser humano En función De sus capacidades mentales Y de ahí Que precisamente Todo esto Que tiene que ver La violencia Es otro tópico Porque Nosotros estamos Preocupados Por dar una respuesta Una respuesta Si quiere Contundente A lo que son Los factores Que inciden En la violencia Ya quiero hacer Una pregunta Pero antes Yo quiero Yo quiero aderezarla Con lo siguiente En la psicología Enseña Hay algo que se llama Seudología fantástica Es una idea Que tú te creas Tú mismo Y tú te la crees Aunque en el fondo Tú sabes Que realmente No es verdad Y eso pasa Con la opinión Que tiene Yer-Yang Con relación A la UAS Y la investigación Adelante Caballero Pero es su turno Pero es su turno Seudología fantástica Saludos distinguidas maestras Ustedes han planteado Ciertamente Que la UAS Lidera Los proyectos de investigación Ahora mismo En la República Dominicana Y han planteado Diversos temas La investigación científica La tecnología Humanidad La psicología Entre otros Es interesantísimo Esta parte Sin embargo La UAS Que fue fundada En el 1538 481 años Podemos nosotros Mostrarle Y no que sea En el caso de ustedes Recientos San Francisco Que sabemos que están Haciendo un trabajo Ahora nuevo Muy interesante Y que yo les felicito Gracias ¿Pudiera la UAS Mostrarle a este país Algún descubrimiento Que haya servido Para nuestra sociedad Por ejemplo Alguna patente Nacional O internacional O sea Pudiéramos nosotros Hablar de algo Algún descubrimiento Que pudiéramos nosotros Alardearnos Hacia afuera Y que sirva De beneficio De la sociedad Claro que sí Incluso recientemente No sé si lo vieron En los medios Que se hizo la patente De uno de nuestros Investigadores Que descubrió Una No recuerdo el nombre Del producto Pero sí Algo así Es una molécula Anticancerígena Un anticancerígeno Pero es lo primero No, no es lo primero Se han hecho otras A nivel de patente Y hay muchos proyectos También que se han hecho Por ejemplo Que no son necesariamente Dentro de lo que es La investigación Como per se Pero sí Que son de emprendurismo Y pertenecen también Al área de investigación Lo que indica que sí Hablar de Marcano Yo te decía Es un nombre Que ilustra La investigación dominicana No, porque por ejemplo La parte mía La parte mía Se refiere a la investigación Para descubrimiento O sea, que tú puedas Mostrar a la sociedad Un descubrimiento nuevo Por ejemplo Una aplicación En materia de tecnología Una aplicación Que es lo que ha pasado O algún objeto Que sea novedoso Y que sirva De beneficio Para la sociedad Es en el caso En el caso De otras universidades Por ejemplo Que se han inventado Para la morfería De los vehículos Para reducir Los niveles de contaminación Es muy interesante Pero eso es emprendurismo Sí Eso lo puede hacer Cualquier maestro de taller Está abalado Está abalado Por las universidades Y es lo interesante Aquí El recinto Gua San Francisco Específicamente Veo que estaban Haciendo un trabajo Con el río Jaya ¿Qué se sabe de eso? ¿Cuál es? ¿Cómo van a su trabajo? Claro, es un proyecto Interesante Porque es un proyecto Que se está trabajando Desde la unidad De investigación Ahora bien No solamente la unidad Estamos haciendo Un trabajo simultáneo Tanto con extensión Como con investigación En la medida Que se van recogiendo datos Que también los monográficos Que es por obligación Es un requisito Para obtener el grado Entonces Además de nosotros Trabajar con los monográficos También vamos Trabajando La parte de Corrección De intervención Para ir mostrando Cómo Y concientizando También Porque se hace un trabajo Con los estudiantes Con los padres De modo tal Que vayamos Investigando Y a la vez Corrigiendo la problemática Los ríos Allí están muy interesantes Y también tenemos Un caso de un joven Que es de nuestra región Que vino reciente De hacer su especialidad En España Y él tiene un proyecto Que ya está No puedo dar muchos detalles Porque está todavía En aprobación Pero si este proyecto Se da en nuestra región Y la universidad autónoma Específicamente recinto Va a quedar muy bien parado Porque es un proyecto Incluso para corregir Problemas viales Déjame darte un dato La universidad La universidad Dispuso De un presupuesto Del año Bueno el año Que todavía se está cumpliendo De 118 millones 653 mil 120 pesos Ahí está Dominicano Julio quiere Y para este año El 20 Está especializando Un presupuesto De 159 millones 514 mil 833 pesos Dominicanos Con 40 centavos Para investigación Yo no creo Que haya una institución En este país Y probablemente Probablemente En Latinoamérica Pienso Quizás soy muy hiperbólico Ahora Pero no creo Que en este país Haya alguien Que disponga Esta cantidad De recursos Para investigación Mira Amado El Estado Dispone para investigación El 0.01% Nada Son 374 millones De pesos Y la UAP Habla de casi Son 0.70 centavos De dólar Por habitante Investigación Entonces mientras Un país se mantenga Así Va a estar miope Va a estar miope Su desarrollado Y no dudes tú Que incluyan esto De la UAP Eso que está Eso que está Hablando La UAP Que incluyen Investigación Es penoso Todavía Porque señores Pero es más Que el Estado Comparativamente Señores De mochila De mochila Un político Cualquiera Coge ese dinero Del Estado Y lo da Como si fuera Hay maldad A propósito Eso es absurdo Que se esté hablando Que la UAP No tenga 300 millones Vamos a entrevistarla Vamos a rechazar A la maestra A propósito Del tema de violencia Es una revolución Que tiene que haber En este país En materia de educación En materia de universidad De educación Es penoso Que estén pidiendo Todavía 16 mil Milloncitos de pesos Mientras un político Se lo traga todo Es importante Fulio hace un momento Planteaba el tema De la violencia De género Que para mí Es otro tipo De violencia La UAS Hacer precisamente Hacer precisamente Hacer precisamente Es resaltar Esa precariedad Porque es cierto Fulvio hay una muy baja inversión, pero de por sí hay inversión en educación que no hay, y sobre todo en educación superior. Aquí el dinero se va a otro ministerio menos en educación, sabiendo que la educación es la herramienta que permite el desarrollo de los pueblos. Pero nosotros tenemos, y para acá le comento también acá al señor, cuando habla de las investigaciones. No solo se investiga para hacer crecer el conocimiento o avanzar la ciencia, no solo se investiga, también se resuelven problemas sociales tangibles, como este de la violencia intrafamiliar o violencia de género. Nosotros en este momento estamos inmersos en una investigación, en donde el recinto está trabajando con un proyecto para estudiar los factores que intervienen, sobre todo la población cautiva que tenemos, la población de nuestras estudiantes, que en muchísimos casos, porque como maestras lo sabemos, que muchas veces nos llegan estudiantes llorando, estudiantes con moretones, estudiantes con una serie de situaciones que sabemos que están viviendo en un ambiente de violencia, en un ambiente de irrespeto, no solo a su condición como ser humano, sino también a su condición como mujer. Y precisamente uno de las aristas que hay que trabajar acá es que el hombre no solo daña porque quiera. Yo no creo esa teoría de que el que da o pega o maltrata, ama. Esa teoría yo no la creo, porque incluso desde la neurociencia sabemos que no. Que hay una serie de condicionamientos que dice que el hombre se siente amenazado, que el hombre se siente, si se quiere, que la mujer le está haciendo competencia. Por eso decía el doctor, cuando una persona en una situación de educación muy baja se casa o tiene una relación con una mujer que sigue creciendo, que se supera profesionalmente, ahí viene el celo. Ahora, observamos también que a nivel de mayor formación entre los sujetos baja la frecuencia de violencia. Es decir, entonces estamos ahogando por una educación incluyente, por una educación, pero que se cuente con los recursos necesarios, porque no es solo investigar, son los proyectos luego. Después que se investiga, toda institución tiene que elaborar una serie de proyectos para darle seguimiento y sobre todo para palear los resultados de esas investigaciones. Entonces lo que nos faltaría prácticamente son esos recursos, porque sabemos cierto que la inversión. Y cuando el doctor Amado hace la mención de lo que invierte en la Universidad Autónoma de Santo Domingo es mayor que, de acuerdo también al análisis que hace Fulvio, es mayor que hasta lo que se le da. Ahora, nosotros tenemos que estar peleando un presupuesto, un presupuesto en la calle. Miren lo que pasó ayer, simplemente una marcha pacífica para ir a reclamar mayor presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que sigue liderando la investigación, que sigue siendo la institución que más aporta a la movilidad social de los sujetos de la República Dominicana, que es la que más ha aportado en términos de ciencia, porque nosotros tenemos, son 481 años que va a cumplir la institución. Sin embargo, es la institución que más ha aportado al desarrollo de los sujetos dominicanos. Y precisamente la universidad que más profesionales ha egresado en los diferentes niveles y de lo que se puede con encuestas y con datos específicos, la incidencia social que tienen esos sujetos en la toma de decisiones, no solo políticas, sino también empresariales. ¿Por qué no parece entonces los primeros lugares del ranking de la República Dominicana? ¿Qué no cumplimos nosotros? ¿Por qué no estamos en los primeros lugares? O sea, en el primer lugar. Por lo que decíamos ahorita, porque no se publican la mayoría de las investigaciones que se hacen, pero se está trabajando para ello, para poder salir en las revistas internacionales. Un último mensaje al final, porque ya estamos contra el tiempo. Pero un dato, un dato, perdón. Brevemente. Un dato, sí. Porque lo que pasa es que yo me emociono, porque vengo, precisamente la semana pasada llegué de un congreso de paz y educación que se celebró en México y precisamente los debates en ese congreso giraban alrededor de la situación actual de las instituciones de educación a nivel de todos los países. Y hay que hacer un análisis mucho más objetivo con relación a eso, porque nosotros, la UAS, Recinto San Francisco, y la UAS en sentido general, sigue trabajando para aumentar el ranking. Bien. Este, primero, segundo lugar, después que estábamos en un tercer lugar, ya hemos, en apenas un año y algo de esta gestión que lideré a la maestra, la doctora Esma Polanco, ya estamos en un segundo lugar. Bien, gracias, Francis Rodríguez. Ellas creen en los rankings, ¿eh? Al final, al final, un mensaje para motivar a la gente a que acuda a esta cuarta jornada de investigación científica en el recinto. Bueno, yo voy para allá. Yo quería agregar que, como estamos hablando de violencia, hay un panel exclusivo, una mesa para trabajar los problemas psicosociales y el punto uno, uno es violencia, todo tipo, incluyendo los ales. ¿Eso va a ser cuándo, esa mesa? Esa mesa redonda es el viernes en la mañana. Viernes en la mañana. Sí, yo quiero, me encantaría que ustedes participaran y puedan escuchar. Y nada, invitar a toda la población, desde las nueve de la mañana, invitar a toda la población que participe en nuestra interesante jornada de investigación, que es el espacio donde podremos conocer los trabajos que se están haciendo en nuestra comunidad, en nuestra universidad. Muchas gracias. Muy agradecido de las maestras Alfayanet Frías y Rosa Francia Burgos, nuestra subdirectora académica, vicerectora académica. Sí, del recinto. Vámonos a una pausa. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nosotros volvemos. No se vayan. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana, ya en la recta final, y tenemos un mensaje que tiene público. Sí, amados, si quieres tener una buena salud bucal, póngase en las manos, experta del Dr. Vargas. En la clínica dental Dr. Vargas, prevención y rehabilitación. También con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro, cirujana bucomastilofacial, las manos de seda, con servicio en el materno y también en Salcedo. Clínica dental Dr. Vargas, calle 27 de febrero, número 62. Bien, les recuerdo la pregunta del día. ¿Considera usted que en caso de que Leonel Fernández pierda las primarias, apoyaría a González o... A González. Ocurriría de manera... Leónel, ya González dijo que sí. González dijo que sí, que ellos apoyarían. El que no ha dicho nada es Leónel, porque Leónel entiende que él no puede perder. Leónel ha manifestado que él no puede perder porque él es el dueño de este país y todo el mundo tiene que votar por él. Pero el sí de González no es de González, Danilo que tiene que decir. No, no, también, pero ellos dicen que sí. No es González, Danilo que tiene que decir. Ellos dicen que sí, que ellos se sumarían porque ellos son de disciplina, pero Leónel ha dicho que él no tiene forma de perder. Ah, que no lo dice. Porque él tiene una cama de votos, hay de 5 millones. Ah, que Danilo no dice que se suma a Leónel si Leónel gana. Ya lo dijo Marchena, ayer lo dijo Marchena. Yo lo que pienso es que los dirigentes del PLD son gente que no se van a pelear por caballos. Olvídense de eso. Señoras y señores nosotras. Gracias. 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 Gracias.